¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama Viviendo del Hobby, el programa donde platicamos con diferentes personalidades del mundo del gaming o del mundo freaky para que nos platiquen cómo es que trabajan de su hobby favorito. Y el día de hoy tenemos a nada más y nada menos que a mi querido amigo Leo Cruzele. ¿Cómo estás, señor? Qué gusto recibirte por aquí nuevamente. Y digo nuevamente porque me ha visitado, no saben. Ah, no, es cierto. Pero sí, fíjate que es curioso el título porque desde que ves el título está muy interesante. Me agrada de hecho. Desde que empecé a ver ahí obviamente el episodio número uno con tu papá. Ajá. Yo dije, híjoles, eso está muy bien. Creo que da mucha carnita para platicar grandes andientos. A llorar también, ¿no? No me voy a hacer llorar. No quiero estar con tu papá y como Cris. No, yo soy fuerte. Así es. Oye, Cardal, ¿cómo nos conocimos? ¿Te acuerdas? ¿Cómo nos conocimos? Fíjate que creo que, mírame, el primer acercamiento más o menos, que yo recuerdo, fue por los videos obviamente, pero cuando en una ocasión, en una presentación de Gran Turismo, si no mal recuerdo, en el autódromo. Ah, ¿por qué fue ahí? Ajá, y en esa ocasión vos me comentó, oye, y se me acercó aquí un muchachito que se llama Federico. ¿Lo conoces? Le digo, ah, sí, yo se me dio. El narizón. Ajá, se me dio todo eso. Es que me cayó muy bien. ¿Y tú consideras que es buena amistad? ¿Tú crees que sería bueno? Le digo, sí, sí, cómo no. Pero ahí estabas tú también. Pero estaba entre el público. Yo siempre fui una persona X. De hecho, sigo siendo X. Nada más que tengo suerte de que conozco amigos importantes. Hasta me siento nervioso aquí ahorita. No pasa nada, estamos en el mismo lugar de siempre. Oye, pero es que ese evento fue, sí fue para Gran Turismo. No me acuerdo cuál era. Era el Sport. Creo que sí. Ajá, y nos citaron en el autódromo Hermanos Rodríguez. Así es. Y ahí vimos unos carros correr y creo que nos subieron un carro. Y ahí nos dieron vueltas y demás. Y yo me puse muy nervioso porque estaba Luis Rodríguez y fue la primera vez. Que lo vi en persona. Pero casi no hablé con él. Casi no hablé con él porque estaba él con otra compa que se llama Van Pipe. Sí. Que así lo pueden encontrar. Un señor de medio largo así. Ajá, en Twitter. Es un vampiro, creo, ¿no? El señor Van Pipe platicaba mucho con él. Y ahí de repente me preguntaban un par de cosas. Y fue por Van Pipe que me animé a hablarle. Y le dije, oiga, Don Gus, yo lo sigo mucho. Si usted se anima, porque de eso estaba platicando. De que quería entrarle como a YouTube. Si usted se anima, yo lo puedo ayudar. O sea, no soy experto, pero pues igual en algo lo puedo apoyar. Sí, claro, mi Fede. Oye, sí, te conozco y así. Dije, no, vamos, estoy hablando ya con Burro Rodríguez. Y me dio su tarjeta de presentación que era un tazo. Un tazo. Sí, entonces sí, me decía, esto es un bustazo. Ajá, qué hermoso. De hecho, ahí lo conservo. Sí, bueno, yo también. Fíjate que ahorita acabas de tocar algo interesante. Creo que muchos van a coincidir con nosotros. O nosotros tenemos tal vez unos diferentes tipos de ídolos. Pero uno se pone nervioso cuando te acercas a una persona que tú admiras o quieres. Estás así como que a esa idea de cómo me acerco, cómo le puedo decir si la foto no lo voy a interrumpir, no sé, ir a molestar. Sí, amor. Y esa es una de las cuestiones que realmente yo traté al principio cuando empecé a tratar con Buzz. De guardarme así como que quería andar de huevo por dentro, gritar así. Ah, mi niño entero que lo ha visto en Nintendo Maniac. Sí, amor. Pero me tengo que mantener serio y franco. Que no diga, ah, este cuate que anda. Pues si quieres, ahorita vamos al tema de Buzz. Vamos, si quieres, por orden. Para la gente que no te conozca. ¿Tú a qué te dedicas, hermano? Bueno, nosotros tenemos una pequeña tienda que es la que se puede ver un poquito acá atrás en nuestras espaldas. Y pues básicamente empezamos vendiendo sobre todo juegos clásicos. Creo que una de las cuestiones que a mí me ha agradado más y me emociona más es obtener un juego ya sea de Nintendo, de Super Nintendo 64. Está muy padre porque me ha tocado ver desde los inicios. Porque sí, me hacen burlo porque soy el más viejo de Salvo Artemio. Ok. Un saludote. Del clan. Del clan de todos nosotros. Entonces, pues estamos hablando de que yo sí crecí con el Atari. Yo vi la primera guerra de consolas. Ok, ok. O sea, era Atari Intellivision. Cuando tú era monte. Sí. En el Odense, muchachos, déjenme les platico que tú tenías unas pancartas, así como unas telitas de estas que ponías en tu tele. Y esos eran los gráficos. Y ya nada más había unas barritas para mover. Y luego. Eso era lo primero. Pero interactuabas ya por primera vez con tu televisión. Ya no nada más era estar viendo ahí las películas y eso. Ok. Entonces fue todo un golpe de, pues, increíble para todos los que estamos empezando en ello. Y ya cuando llegó Atari, ya con juegos más modernos, pues estuvo padrísimo. Modernos entre como ellas. ¿Cuál fue tu primer videojuego así que tú te acuerdas de haber jugado? De haber jugado. Fíjate que yo creo que el de los pitufos de Atari. Ok. Mi hermano es mayor que yo y él generalmente, para que no lo regañara mi mamá, me decía, ven, acompáñame. Y me llevaba las maquinitas. Al igual que a ti te pasó, yo no alcanzaba ni siquiera el control. Y lo malo es que yo no tenía quien me arrimar un banquito. Ok, ok. Entonces mi hermano sí me cargaba y me decía, órale pues, para que te envicies también. Ok. Entonces ya me cargaba él y yo ya alcanzaba el control para poder jugar. Que a mí me tocó también cargar a los primitos de vaca. Oiga tú. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero eran tiempos mágicos, Fede. Y yo realmente te platicaba hace un momento, antes de que empezáramos en esto, que me dio mucha nostalgia. Porque el episodio uno que te aventaste con tu papá, obviamente, pues es como estar recordando todo eso que nosotros pasamos. Tu papá, más que nada, desde el lado de, pues el que se encargaba de poner las maquinitas del operador. Y tú, qué envidia, ¿eh? Yo creo que tú eras la envidia de todos. Pues, sí. Sí. O sea, se quedó en tu casa un Street Fighter 2. Sí, se quedó un Street Fighter 2, un Snow Bros, Capitán Comando, King of Fighters, un Fatal Fury, un Final Fight. ¿Se imaginan, muchachos, tener las Arquídis en tu casa? Sí. A las esas que tú les ibas a echar, eran 50 centavos o un pesito. Eran 50 centavos. 50 centavos. Y después eran las fichitas. Las de Rufus ya te tocaron. Sí, 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 claro. Estaban chingonas. Sí, y ahora para evitar que nosotros los que éramos maños, yo me incluyo, perdón, si voy a hacer esa confesión. Yo alguna vez sí agarré y hacíamos como una especie de popote y en la parte de hasta adelante le pegamos una especie como de, ¿cómo se llaman estas que están en los contactos de electricidad? Este, sí, 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 las roditas. Las rondanitas. Las rondanitas. Entonces esas se las pegamos con durets y ya teníamos automáticamente una moneda y un, este, para estar sacando crédito. Sí, 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 claro. Entonces yo soy de los culpables por lo que tu papá cambió a las fichas que por ahí te vi en el video. Pero era todo un cotorreo todo eso y era estarte, en un principio, fíjate que el nacimiento de las arcades era estar viendo quién dejaba los mejores puntos. Y estaba padre porque, por ejemplo, mi hermano es muy fan de Pac-Man y entonces él agarraba a jugarlo bastante y dejar su récord y poner tus iniciales y después cuando venía alguien lo había tumbado, pues inmediatamente decían, no, es que no es posible, yo lo voy a intentar, lo voy a mejorar. Después de eso evolucionamos allá juegos de aventuras más elaborados porque ya era, no sé, Tortugas Ninjas, Once Raiders, Los Simpsons, todo eso. Y estaba padrísimo porque tú podías estar con amigos jugando, era un compañerismo. Simón, sí, sí, sí. Cuando llegué Street Fighter, que fue lo que a ti te tocó, fue, digamos, que una vacunada de aire fresco porque como que las artistas estaban empezando a caer un poquito lo mismo. Exacto, sí, porque al final de cuentas si tú juegas el juego y ya te lo sabes, pues dices, pues ya me lo sé, ya se empieza a caer en la monotonía. Lo único que ayudaba es que con los compas y si tenías cuatro, tres amigos y contigo cuatro jugando Tortugas Ninja o Simpsons, se ponía padre. Pero cuando tú ibas solito, pues no. Y muchos juegos de arte eran de solito. Llega Street Fighter, llega al mercado competitivo. Entonces realmente a nosotros los que nos tocó vivir eso era un tiradero de fichas, muchachos. Era estar haciendo la fila afuera de, incluso no tanto al lado de la maquinita. Porque en la maquinita pones tu monedita alrededor del tablero, esperando tu turno y que te lo respetaran. Porque también algunos decían, ajá, venga para acá. Entonces era esperar y pues que llegaba el clásico vaguito, decías, híjole, a ver quién le gana. ¿Tú eres el vaguito o no? Yo me considero medio, la verdad es que no. Yo me considero un jugador, yo soy jugador casual, soy jugador casual. No, ni de pedo, ni de pedo. Pero ajá. Pero yo digamos que ese fue mi primer acercamiento. Como te comento, pues fue Los Pitufos. Es el que más me acuerdo. Creo que el único que voy a mencionar es un juego así random. Porque sí, todos salen Mario o algún Street Fighter como yo. Pero tú eres así como que uno de los pocos que dice un título tan random. Ok, interesante. No, es que te digo que la brecha de la edad sí es algo. Sí, sí, está acabado. Y te puedo comentar que aparte esas eran maquinitas modeadas. O sea, no es que te pusieran el Atari y ponte frente a una tele, sino que estaba el mueble y le ponían, no sé muy bien cuál será la palabra correcta para conectar lo que es el aparato. Pues lo adaptaban, digamos. Creo que se llama llama para precisamente sacar lo que es el control. Y de ahí ya tenías tú la opción para poderlo jugar. Y ahí echabas tu monedita. Entonces ya podías jugar tus juegos de Atari. Y los juegos de Atari no tenían tiempo porque después nos pasamos a que también el Super Nintendo, el Nintendo 64, el Genesis, tenían un temporizador. Que decían, con una moneda de un peso tienes tres minutos para que juegues. Y entonces de repente sonaba una chicharrita y se iba tapando la pantalla. Y de volada tenías que apurarte a echarle otra moneda para que pudieras jugar. A veces tenías un contador. Exacto. Pero sonaba un bipio así. Pero en juegos de Atari no, no existía eso. Porque tú decías, pues tienes tres vidas y eres muy bueno, pues quédate ahí todo el día si quieres. Claro. Pero generalmente un juego de Atari, ¿qué te gustará? Tal vez un promedio de unos 5 o 10 minutos. Es lo que lo consumís. ¿Hubo algún juego que hizo que se te olvidaran las tortillas o algo así? O que te fueran a buscar a la farmacia? Siempre. De hecho yo, se me hizo un vicio literalmente. Le da risa a mi mamá porque precisamente cuando vuelvo a lo mismo, dijiste, viviendo del hobby. Mi hobby era el diablo, muchachos. O sea, mi mamá decía. Ese era satánico. Estás muy mal porque estás dejando, estás descuidando la escuela. Y la verdad es que ni descuidaba la escuela. La verdad es que mi mamá siempre fue muy estricta con los estudios y ya era... Y no podía descuidar la escuela porque no iba. Ah, ok. Pero yo cada que podía me escapaba. Entonces en tu pobre casa, nosotros no teníamos puertas, teníamos nada más como una especie de... ¿Cómo se lo puede decir? Como puertita de madera así a la mitad. Y yo me brincaba. A pesar de que le ponía un candado, yo de repente veía la manera, me brincaba y me salía. Ok. Pero nosotros ya teníamos un plan. Nosotros llegábamos a las arcades y siempre había una arcade descompuesta, un mueble. Entonces ese mueble no tenía adentro nada, estaba hueco. Entonces al final de cuentas decía. Ahí viene tu mamá, ahí viene tu mamá. Y se metieron. Y nos metíamos a la maquinita. Oye, ¿no has visto este... Ah, Leo, ¿por qué este cabrón no está en la casa y no sé qué tal? No señora, ni siquiera se ha aparecido por aquí. No lo hemos visto. Ah, ok. Y pues mi mamá me iba a buscar otros locales. Para que no piense mal, señora, a lo mejor lo secuestraron, pero no está aquí. No está aquí, ¿eh? A lo mejor ya está muerto, atropellado. Sí, y se asoma esa maquinita de ahí. Está vacía, ¿eh? No hay nada. No está un ser humano ahí adentro. Y ella me iba a buscar a otros lugares, obviamente. Es que chigar. Y yo de volada agarraba y me regresaba a la casa. Entonces, ¿dónde estás, chamaco, cabrón? Pues te estuve buscando de todos lados. No sé, yo estaba aquí. Hasta estaba dormido. ¿Por qué no me vio? Ajá. Pero ¿en qué momento? Yo he estado aquí. Yo no me he movido. ¿Verdad este Nacho? ¿Verdad, Nacho? Sí, ahí estaba. Pero estaba bien padre que teníamos esa maquinita anti-mamás. Ok, estaba toda madre, güey. Sí, estaba toda madre. Pero sí me tocó ver a muchos muchachitos que... Órale, cabrón. Ok. Y era la clásica chancla. No, o sea, una mamá sin chancla... No, eso es normal. Ok, jale las pinches orejas, güey. Sí. A lo mejor me estoy adelantando mucho, pero ¿cómo empieza este pedo de... Pues voy a vivir de esto? O sea, a lo mejor a ti, igual que a mí, nos tocó este pedo de... Eso no te va a dejar nada. Exacto. Eso no tiene futuro. Debes estar estudiando en vez de estar jugando, perdiendo el tiempo. ¿En qué momento nace como que... Ay, güey, quiero medio dedicarme a esto bien. Yo creo que fue rebeldía básicamente el que estemos aquí nosotros. Porque dicen que si entre más te limitan algo, más estás ahí. Más estás ahí. Entonces, realmente, te reitero para mis papás era... Cosas de chamuco tener esto. E incluso a nosotros nos decían vaguitos. Ajá. El término videojugador o gamer no existía. Eso no existía para nosotros. Ya te vas de vago otra vez. Y una de las cosas, por ejemplo, en las arcades muy rara vez veías chicas jugando. Muy rara vez. Y no es que yo quiera ser mala onda, pero sí tú ibas a la local de arcade y generalmente veías una cortina de humo, veías los cigarritos, la gente fumando y jugando al mismo tiempo, hasta los que echaron una botella. Entonces, por eso es que... O diciendo groserías. Ah, eso era muy común. Se le ponían ahí prohibido decir groserías y jugar con Rugal. Casi que se le ponían eso. Y ser puto. Así decía también. Entonces, yo lo que empiezo, me voy un poquito más lento a mi Fede, porque gracias a que a mí me limitaron eso y yo empezaba a ver que realmente existían los videojuegos, yo me traté de hacer de mi primera consola. Mis papás jamás me compraron una consola o un juego, porque lo veían mal. Entonces, ahí es donde digo, ay, ¿cómo mis amigos sí les compran sus juegos? Me compraron juguetes. O sea, en esos aspectos estoy súper agradecido porque esos juguetes no me faltaban. Tenía mis carritos de madera y todas esas cosas, de plástico, de metal, que te ven el set de 20 en uno. Entonces, empecé a trabajar ahí en la colina con un señor que era panadero. Le digo, oiga, ¿y si me voy a vender donas con usted? ¿Me pago una lanita? Sí, claro. Entonces, empecé a juntar mi dinerito para comprarme mi primera consola. Y mi primera consola, ¿qué crees? Que me la traje invitada, Fede. Aquí está, mira. Ah, perro. El family, güey. Esa fue mi primera consola. Ok. Y todavía está conmigo. Yo no tengo ya mi family. No sé dónde he quedado. Es que aquí en México no había Nintendo. Aquí no, no había Nintendo. Sí había Nintendo, pero solamente era para nuestros amigos que tenían más posibilidades. Entonces, nosotros, el grueso de nosotros generalmente era tener esto. Y pues, obviamente, tú te aventurabas a tener tus jueguitos, mi Fede. Sí, 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 sí. Este es tu jueguito pirata. Sí. De que ibas a los puestos de tianguis y forrado de colorcitos, güey. Así es. Porque, por ejemplo, este es el mismo, mira. Sí, claro, güey, claro. Pero para que tú te emocionaras más, te decían, ¿qué color vas a querer, muchacho? Ah, sí, güey. Y ahí estaba. Y a veces uno decía, no, no tienes en azul. Y cuando no lo traían, no lo comprabas. No lo comprabas. Y sobre todo, a lo que voy es esto, es que nosotros consumíamos mucho esto. Y está mal, yo sé que es piratería. Sí. No entiendo perfectamente. Pero pues es lo que nos tocó. Porque esto ni siquiera era piratería de Nintendo. Aquí está el original. Uf. Entonces, digamos que esto es lo original y esto era piratería, pero de Famicom, del japonés. Ok, ok, ok. Qué bonito se ven. Tres colores, tres colorcitos ahí. Bien bonitos. Llévele, llévele. ¿Cuánto costaban los cartuches de ese tiempo? Sí, claro que sí. ¿Cuánto costaban? Lo que pasa es que manejábamos dos rangos. Existía lo que eran los juegos sencillos. Y los juegos sencillos, no sé, Circus Charlie, Valkyrie City, Poyan, todo ese tipo de juegos que no pesaban. O sea, muchas veces nos íbamos con nuestro asesor de videojuegos. Este es un chévere mamón. Nuestro vendedor, este, este, ambulante de videojuegos. Entonces le decían así, no pesa, es sencillo, 15 pesos. Ay, cabrón. Y así te decían, ah, una Aventura Island 2, este cuesta 30. Así lo manejaban. Ya después ya sí empezaron a ver, ah, pues un Ninja Gaiden pues es un juego que dura más, que está más pesado, que está más complejo. O los que venían de 100 en 1. Ah, claro. Esos también estaban. Mira, no vengo preparado para nada. No vengo preparado para nada. No seas cabrón. Ok. Y este, pues, no mames, si es cierto, güey. Ahí viene la lista. güey. Ahí viene la listita de los cabros. Ahí viene la lista de los, si es cierto, pinche Leo, güey. Cámara, güey. Eso. Va, 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 para qué. Entonces, este. Mira, te voy a hacer regresar, Fede. Mira, ¿qué vas a querer, Fede? ¿Quién es eso o quién es esto? Vete a la chila. Tú, vete a la chica. No, es cierto. El Twinbee, güey, este es un juego de la infancia. La música de esta madre me hace llorar, güey. Porque sí, yo lo conocí en uno de estos piratitas. Es que es una tágica. Sí, yo lo conocí en uno de estos piratitas de 100 en 1. y este es uno de los que más jugaba que en algún momento no sabía que podías tirar bombitas a los de abajo con las manitas. Entonces, ahí otra vez, como que no llevo tres meses jugando a esta madre y no sabía. Oye, lo voy a volver a jugar. Y cambiaba la musiquita y la parte de estar golpeándole a las campanitas para cambiar de los power-ups. A mí no me gustaba agarrar las campanitas porque cambiaba la música. Ah, sí, y me gustaba la música base, güey. Y luego empezaba otra. Ajá. Pero era buena también esa música. Es que la música, cuando no traes este power-up, está así como nostálgica y pasiva. Sí, y hasta se me vino a la mente. Juegazo, eh, juegazo. Qué bonito que es cuando tú ves esto e inmediatamente dices música que puedes escuchar nada más viendo una imagen. Sí, Simón, Simón, tal cual, güey. Y esto, ¿qué me dices, Fede? Ok, gracias, cabrón, el TikTok. Este juego yo me cagaba de la risa, güey. Y cuando lo veía en maquinitas, en arcades, también lo jugaba y me decían, güey, a los moritos como que inflarlos, que se ciflaran y como vuelos se inflaran. Se volvía como que algo que, ¿cómo se puede decir? Un placer culposo, se le llama, porque si era feo. A mí, sí me gustaba inflarlos, pero ¿sabes qué me hacía sentir todavía más poderoso? Dejarles caer una piel y trozas. No, mames. Que venías caminando así, calculando, calculando, ándale, madres, ponle. Les queda más de a uno, güey. Así es, eso estaba padre. Fuegazo también, el Dig Dog. Y miren, y otro más. Tienes otra, güey, el Battle City, güey. Sí, el de los tanquecitos, que algunos juegos lo tenían como tank, nada más, ¿no? Ajá. Estaba chingón porque podías armar tus niveles. Sí, tenía un editor de niveles, muchachos. Y estaba difícil el juego, güey. Fuegazo. Tienes que cuidar tu base, que era un aguilita abajo, mientras varios can tanques alrededor estaban tratando de llegar. ¿Tú crees que Berendres sigue siendo como una especie de, ¿cómo le llaman ahorita, este en un inicio? Porque eran varios. Obviamente eran de la computadora y tú estabas defendiendo tu base. Sí, pero si podías jugar de varios, yo creo que sí. creo que sí se podía jugar de dos, pero era como el tipo. Pero éramos amiguitos, digamos. Así es, exacto. Entonces, no, le diría que no. Y esta de las cosas, en especial estos cartuchos que bien Fede me enseñó, perdón, le enseñé, estos venían en estos juegos de multijuegos, porque estos cartuchos no salieron americanos. Y nosotros teníamos mucho esa idea y fue una de las cuestiones por las que yo me empecé a clavar mucho. Yo lo que empecé a coleccionar fue NES, porque yo estaba buscando estos juegos que a mí me gustaban. Por ejemplo, Circus Charlie, el de Leóncito, que brincan entre las llamitas. No, salió tampoco americano. Y hay uno que se llama Circus Capper, en Europa, en cartucho gringo, pero no es el mismo juego. Entonces, todos esos los conocemos a través de un cartucho multijuegos. Simón, sí, sí. Todos estos jueguitos. Looney Tunes, inclusive Mario Bros, muchos fueron nuestra historia así, que yo no sé por qué tuve el Family y después tuve el NES. No tengo idea si en teoría era lo mismo, ¿no? Entre comillas. Pero es que era más popular esto. De hecho, yo para conocer el NES incluso lo conseguí, lo conocí, perdón, con un amigo que vivía en la misma calle y que tenía un poquito más de poder adquisitivo y su mamá agarraba y le decía ahí está hijo tu Nintendo. Ok. Yo cuando lo vi dije ¿qué es esta cosa? Parece extraterrestre. Ya cuando ponía el juego decía, ah cabrón, pues es lo mismo que yo. Es lo mismo, sí. Pero ¿por qué es tan diferente? Parece una videocasetera gris grande, los cartuchos son más alargaditos. Que también había adaptadores para que pudieras meter este en el NES. Era una madre alargada y ya lo podías meter. ¿Tú conociste Mario 8? Este. Porque aquí la gente nada más conoció Mario 3, pero mira, aquí tenemos Mario 8. Mario 8, ¿qué es esta mierda? ¿Qué vas a vender hoy, güey? No, si era Mario 8, ¿qué es? Me suena, ¿eh? Está muy bonito. Y hay un Mario armadillo, hay Mario McDonald's, hay un Mario Pizza Hut. Sí, sí, cierto. Oye, ¿y cuánto te costó el Family? ¿Te acuerdas? El Family me costó 50 pesos. 50 pesos. Una de las cuestiones que tiene también el Family, todo el mundo me va a dar la razón, se nos quemaba el eliminador a la primera ocasión. Era 110, sí, 110 volts. Cuando empezaba el era quemadito, no había plástico. Porque no había batería, no había sistema de salvaje y no había memory cards, ni mucho menos disco duro para los que ahorita ya tienen suéctricos. Entonces lo dejábamos prendido toda la noche para seguir jugando así, Simón, Simón. porque dicen, no voy a repetir cinco niveles que ya me aventé y se me costó un montón de trabajo. Entonces, por eso es que una de la gente, la gente decía, me vas a descomponer mi televisión por estar jugando tus juguitos. No es tanto que se descompusiera, sino que, no sé, si jugabas Pac-Man, el marco se quedaba impregnado y decías, ya me descompusiste de mi televisión. Simón. Porque dejabas el juego tanto tiempo detenido porque lo pausabas para no perder todo avance que terminabas quemando. También nosotros dejábamos la tele prendida, o sea, ¿por qué no la pegábamos? Sí, porque éramos niños mechos. Estamos idiotas. Oye, estoy viendo aquí esto. Este es un adaptador. Es que nosotros cuando teníamos esto, me lleva a este punto. Este es mi primer juego, que me pude comprar. Ok, 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 un Box Bunny. Y este es el tuyo, tal cual. Sí, tal cual. Entonces yo grababa y decía, bueno, quiero jugar mi Box Bunny y no lo encontraba en Family. Entonces dije, ¿qué rayos voy a hacer? Porque, pues esto no entra aquí. Sí, no, no, no. ¿Tú cómo lo hubieras solucionado, Fede? Este, agarraba unas tijeras, dude. Y era de ese morro. Ah, sí. Que sí modificaba, pendejadas. Nunca la hice con juegos, pero así. No, no, Fede, no hagas eso. Había una opción que se llama adaptadores. Ah, cabrón. Entonces este adaptador tú lo ponías aquí y que curiosamente tenía que quedar al revés porque tiene que quedar el filito de aquí con el filito del cartucho. Lo ponías aquí y con esto hacías magia, muchachos. Con esto tú ya tenías y lo conectabas al revés. El cartucho. Que yo conocí, pero el que era para NES de, para estos cartuchos. Es que de eso tenemos solución, Fede. Entonces, si tú agarrabas y decías, bueno, esto es para mi cartucho de Nintendo, a mi family, pero tú, por ejemplo, ahorita vas a decir, ¿y cómo voy a jugar esto si yo no tengo mi family con ahorita aquí? Ah, pues mira. ¿Agarras unas tijeras? ¿Otra vez? Ah, no seas cabrón. ¿Cómo crees que se conecta eso? A ver, Fede, vamos a ver si aprendió las instrucciones, Fede. Sí, 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 pues era este, a ver, a ver, a ver. Era con esto atrás, ¿no? Acuérdate que es filo con filo. Exactamente. Exactamente. Y, y esta, sin ti, era para, lo metes así y para, sacarle un pedo para que no saliera nada más este. Sí. Jalabas esta cinta y ya salía todo, güey. Que de hecho también era un logro. esta cinta, güey. Era un logro de estos cartuchos porque a pesar de que tú tuvieras el Nintendo original, a pesar de que tú tengas ahorita tu Nintendo original, poner un cartucho de NES en tu Nintendo y acomodarlo y bajarlo y que digas, ya lo prendí, te pongas a jugar, no es tan sencillo. Tienes que estar acomodando el cartucho. Ah, ya hizo contacto, perfecto, ahí está. Obviamente la forma era más fácil ajustarlo, pero para eso tienes que desarmarlo, cerrar los pines y todo ese potorrio. ¿Este cuánto me lo vendes, güey? Ahorita vamos a negociar aquí afuera. Una mención, por favor, aquí en cámara y dile que mi dirección está. No, de cualquier forma, sí, la dirección está en la descripción. Ah, ya, perdón. De cualquier forma, la dirección está en la parte de la descripción y ahí está Google Maps y todo el pedo. Ahorita platicamos también. Y esto era tan fino que hasta era con caja, mira. No, había con cajita, pero... No, sí me regresaste al pasado bien cabrón con esta cintita, güey. Con esta cintita. Qué chingón, mira. Bueno, entonces este fue el primer juego. Así es. Tu primera consola. ¿Cuál fue tu segunda consola? Hasta el Super Nintendo. Hasta el Super Nintendo. Y curiosamente, ahí tengo que contar una anécdota. Mis papás no nos dejaban utilizar la televisión y tenemos una televisión blanco y negro. Nosotros éramos maravillados y le veíamos los colores nosotros. Sí, bueno. O sea, sí, yo sé que había televisiones a colores, pero nosotros al conectar el Super Nintendo decías ah, era el Mario se ve verde y era rojo, ¿no? Pero en nuestra imaginación así estaba. Y es en ese momento. Nos inventaban los colores. Nos inventábamos los colores. En esos tiempos mi hermano pues fue el que trajo, llegó con la cajota del Super Nintendo. Mira lo que traje y así. Felices jugando. Me acuerdo que de los primos obviamente Mario World fue el primer acercamiento F0. Castlevania 4 fue una chulada de juego que teníamos. Pero cuando empezamos a ver y descubrir que sí, realmente una televisión a color era increíble, pues ahí nos aventamos. Bueno, mi hermano se la aventó. La heroica de ir a la tienda de pagos chiquitos para ir a sacar una televisión a color. Porque mis papás a pesar de que ya tenían una televisión a color no nos la apresaban ni de chiste. Cuando sale Mortal Kombat uno, me acuerdo mucho de esa anécdota, agarra y nosotros ya se durmieron mis papás porque la RTL estaba en su recámara. Ajá. Sí, ya se durmieron, ya se durmieron. Y nos metimos, imagínense, dos escuincles de unos que tendríamos 10 años cargando un CRT para llevárnoslo hasta la sala donde nosotros pudiéramos jugar. Pero lo sacaron de su recámara de la derecha de mis papás mientras ellos estaban dormidos. Ok. Porque no nos dejaron. ¿Cómo nos desventaron? ¿Ese día se fue la luz? Ah, sí, sí. Es que ese día se fue la luz cuando él llegó con el Mortal Kombat nuevecito. Ajá. Bien emocionados y pongo que se va la luz. Y la luz llegó a las 2 de la mañana. Entonces a nosotros ya nos surgía jugar. No, pues sí. Nos surgía jugar videojuegos y no podíamos. Mortal Kombat y no podíamos. Pinche día culero, ¿no? Sí. Ya llegó de volada. Y en la mañana ya después de estar saciados de haber jugado Mortal Kombat. Ahora, ¿cómo lo hacemos para revisar la tele? Así que se den cuenta. Que ya no. Ya si hubiera sido un regaño pues es como dicen. Ya lo hice. Ya lo hice. Sí, sí, sí. Entonces ya no había problema. Ok. Tu juego. Es que es difícil la pregunta pero tus juegos favoritos de Mortal Kombat, ¿eh? De Super Nintendo. De Super Nintendo. Ajá. Hoy sí está difícil. Yo creo que me voy por una tela muy fácil. Por un camino facilísimo. Va a ser bien raro. No me decía. Ya dijiste los pitufos al principio. Ya quedas como gamer conocedor. Sí, ya puse la edad. Si hay un juego que me encanta y no porque sea caro creo que ya no me voy por el camino difícil aunque ahorita sí lo voy a hacer. Es el de fantasía donde encuentras las viejas. ¿No? No, era el de Miss Wall. Anda. Estaba peor. Con Robocop en la esquina. Sí, va a ser bien. Hubo un tiempo que pasamos una situación muy complicada en la familia y yo en ese tiempo me sentía muy deprimido. Y un juego en especial el escenario, el primer escenario de esa música me hacía llorar por alguna razón. Se llama Hagan. Es un juego que es muy difícil de conseguir. Es de los más caritos de hecho pero ese lo conseguí con un amigo que me tocó ir hasta un método 18 de marzo. Hasta yo fui a recogerlo con él que me acuerdo que me dijo ya te lo conseguí sueltito. Entonces yo ya después con el tiempo conseguí el manual y la caja aparte. Por cierto, esa caja está perdida. No sé dónde rayos me quedó la caja. Tengo el manual a la mano pero la caja en una mudanza se perdía. Y esa vez este cuate llevó tanto el juego de Hagan y yo estaba emocionadísimo y me dijo oye, tengo un juego que se llama Encantation y tengo varios sellados y hay una cajita con seis. Está chido, está chido tu juego de Encantation pero yo Hagan, 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 dame, dame, dame. No quieres aunque sea uno le digo si te lo compro ya dejes estar chingando no quiero este Hagan y quiero ese pero te compro uno para que ya me sueltes casi, casi, ¿no? Y ya me traje el juego todo ese rollo. Ese juego el de Encantation sigue sellado hasta la actualidad y ese juego si no mal recuerdo y yo así como que él dice los giros de la vida o sea, las decisiones. ¿Pero qué edad tenías? No, ya estábamos con el negocio, ¿no, Manu? Sí. Esto tendrá unos 14 años por ahí. Ok, ok. Como 2010 por ahí debe de ser. 2010, 2011. O sea, ¿en qué momento ya inicias un negocio? ¿Ya vamos a llegar por ahí o todavía no? Sí, si gustas porque de hecho sí estamos ya más o menos en esa parte porque para ese momento cuando yo compré que Hagané era un juego que yo jugué de más chiquillo pero yo ya estaba empezando a empapar un poquito de esto y yo empecé por el causa de estos a coleccionar por los juegos de Nintendo porque llegó un momento en que yo me embauqué con una deuda de un equipo de sonido porque yo quería estar en la onda con chavos y traer mi bocina acá y salir a cotorrer con la banda y pues este muchacho no pagó esa rocola bueno, esa grabadora eran unas pinches grabadoras de acá y pues me cayó la justicia y me dijeron ¿pagas o te vamos a...? Pues que no te pueden no te pueden obligar no te pueden meter a tu casa y sacarte las cosas pero pues uno bien asustado vendí todo lo que tenía y pues me quedé sin juegos y una vecina empezó oye, mi hijo ya no juega a Nintendo y tiene un montón de cartuchos y tiene el aparato ahí y se está pudriendo ¿no te interesaría eso? Bueno, ¿cuánto quieres señora? Deme 150 pesos y eran como 10 cartuchitos de estos me fui lo dejé ahí en cuanto a la tele y los empecé a pilar así y se veían bonitos ¿te gustó? me encantó y dije pues voy a seguir comprando aparte en ese momento estoy hablando de un 2001 por ahí nadie pelaba los juegos de Nintendo ibas al tianguis costaban 10 pesos 15 pesos no importaba el título y hasta te decían si te llevas los 10 cartuchos te regalamos la videocasetera y básicamente pues era el Nintendo entonces me empecé a hinchar de mucho cartucho de estos y llegó un momento que tenía 10 piezas de Megaman 6 Aventure Island 8 celdas y entonces ellos en una ocasión que fue a la casa me dice oye güey ¿y por qué chileos quieres tantos pinches juegos repetidos? yo así para más placer con un cigarro acá me dice güey puedes agarrar y venderlos en ese tiempo de remate se llamaba antes de que ahorita quedes mercado los puedes vender y puedes sacar lana pues sí pero ahí se ven bien pero puedes sacar lana y comprarte más juegos ah huevos sí soy ok entonces 2001 por ahí ajá entonces fue cuando empezamos a ver esa posibilidad pero realmente cuando la cuenta se generó y se creó bien fue en el 2007 de hecho mi nombre es Lex 2007 no tiene ciencia realmente nada más era poner Leo está ocupado el usuario no puedes utilizar Leo bueno no no se puede Lee no no se puede Lex no se puede aquí hay unas opciones Lex 2020 y tanto Lex no sé qué Lex 2007 estamos en 2007 Lex 2007 órale va a mí me urge hacer cuenta porque quiero comprar un Jet Dream Radio de Dreamcast y ese fue cuando se creó la cuenta ok ok ¿cuántos años tenías? pues estamos hablando de que si es 2007 yo soy 77 ¿cuántos sumamos? 30 30 años no manches ya tenía 30 años ya tenía 20 años no a ver 77 87 97 madre mía estamos bien viejos es que no saben mi hermano está aquí atrás de cámaras porque no le gusta estar en la cámara el canijo pero él es mayor que todavía es tu manager ¿no? es mi manager él es el que se encarga aquí de la tienda realmente y es causa de él que esté la tienda sí es cierto bueno en ese tiempo lo primero que vendí fue un Marvel contra Capcom cuando hicimos la cuenta de remate y me acuerdo que yo estaba nerviosísimo porque el juego para ese tiempo se vendían 850 pesos que realmente era una lana pero que Marvel que versión de Marvel contra Capcom de Play 2 ok y yo me acuerdo que llegué con el chavo y el chavo este sí aquí está el dinero y yo sí aquí está el juego y los dos bien nerviosos así hasta en una estación de metro así de no me asaltes por favor no me asaltes por favor tengo mucho dinero y el otro no me robes mi disco por favor ya te lo pago este está cagado porque yo iba al metro ¿cuál era el que estaba en mi ave? Bellas Artes no 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 el otro Salto del agua y yo iba con 600 pesos iba cagado iba de decir no mames traigo mucho bar güey o sea ¿cómo le voy a hacer para traer este bar y ya quiero traer el juego para al menos disimular que no son billetes ¿no? ajá ajá sí entonces sí te entiendas sí y es que ya llevas un cartucho de estos y dices pobre chamaquito jugando todavía con sus niñitos o sus juguetitas sí nada esto realmente nadie le tomaba importancia ok eso estaba pareciera mejor traer un cartucho que un cartucho ¿crees que ese morro se acuerda de ti de que no mames ese güey yo le compré su primer juego quién sabe estaría curioso que alguien pusiera ahí en el comentario yo sí me acuerdo de ese güey estábamos bien nerviosos fue en el metro Hidalgo entonces estaría curioso que si dijera yo fui a ese güey esa fue tu primera venta y eran así en persona pues sí ok sí podías estaba bien padre porque antes incluso podías hacer subastas por eso se llamaba yo creo que incluso el nombre de la página entonces si tú decías no tengo la seguridad de cuánto cuesta un rockman lo voy a poner de 50 pesos y que la gente se pelee y que lo pague como ellos consideran es lo que te iba a preguntar cómo empezaste a definir hoy te dijiste la del Marvel contra Capcom 12 vendiendo 800 barros ¿cómo se define ese precio? yo me definí ahí porque yo vi dos publicados y dije pues más o menos lo están dando sobre 1100 o 1200 no me acuerdo cuánto dije pues yo lo quiero lo quiero vender rápido entonces lo voy a dejar muy barato ok pero no había una una cosa oficial como para que dijeras ah ok o como por ejemplo ahorita que está pre-sharting que tú dijeras ah aquí están las ventas cuántos se han vendido y las fechas todo está un balance perfecto de cuánto se han cuándo y cuánto se han vendido entonces era como que rumor o preguntándole a los cuates oye cuánto consideras que está esto ah pues yo diría que tanto porque incluso los juegos de Nintendo en esos momentos yo creo que el más caro llegamos a vender un Samsung aquí en la tienda cuando recién iniciamos como en 850 pesos 850 pesos ok 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 entonces para que más o menos valúen cuánto es la dimensión de ese juego estamos hablando de un juego que vale ahorita como 30 bueno dependiendo del vendedor de 25 a 30 tal vez yo creo que posiblemente sea el precio no hay una realidad no porque yo les diga eso ese es el precio o sea es muy variable ok entonces el juego más caro era ese y la mayoría de los juegos costaban 150 200 pesos de mes cuando nosotros iniciamos aquí la tienda y ahora sí les digo realmente lo de la tienda porque estoy variando un montón pero literalmente mi hermano en ese tiempo trabajaba en un periódico en el centro y yo estaba trabajando en muchos en uno de mis muchos trabajos que he tenido les voy a platicar todos mis trabajos no no es cierto ya yo me doy un buen brode pero ya estaba en mi último trabajo antes de dedicarme a esto y yo era colocador de pisos de madera ok nos dedicamos a eso y a la carpintería con mi papá yo ya tenía un trabajo fijo ya mi esposa ya este pues estaba viviendo conmigo y estábamos esperando a nuestro tercer hijo no man tú ibas corriendo es que fue la luz amarilla del playstation 3 los focos rojos del 360 que hacías pues si claro aquí en este momento yo te pregunto tú que hubieras hecho no pues yo también claro claro entonces este estaba estaba este embarazada mi este mi esposa y yo así como que le digo mi hermano es que ya lo habíamos intentado incluso antes cerca de la colonia pero pues obviamente en nuestra colonia pobre pues nadie incomparable y él no sé cómo descubrió aquí en la plaza que estamos precisamente en la plaza pericentro y me dice oye si rentamos un local y nos dejamos de fregaderas y ya tú la tienes todo ese rollo así no mano cómo crees es que yo ya tengo familia cómo voy a dejar esto y ya lo intentamos y no nos fue bien la verdad es que yo no porque necesito mi sueldo fijo ah no sabes hablas de que ya lo habías intentado de que vender vender este ya habíamos tenido un local fijo ok pero fue en una colonia cerca de una escuela nosotros pensando que cerca de la escuela los chavitos de secundaria vienen a comprar juegos pues no o sea en uno de estudiante la verdad es que vas con apenas para comprarte una gordita y así bien te va una casualita porque nosotros cuando vendíamos vendíamos por mercado y empezamos a vender bastante entonces luego nos preguntaban oye si quiero otro ¿dónde los busco? ¿qué hago? ¿cómo? escucho perfecto o sea ¿cómo le hacemos? no pues es que nada más vendemos por mercado luego hay otra forma yo le digo bueno si estaría padre tener un lugar este tipo donde te dije ah mira si tú quieres otra cosa que te interese pues lo puedes encontrar en tal lado porque pues era informar las cosas de ah sí nos vemos en tal lado y luego no iban exacto o tal lado un montón entonces era mucha mucha broma o nos llegaron a transear ¿te acuerdas? o sea de que tú hacias el envío no es lo que yo quería y generalmente pues el sitio le daba más preferencia al comprador que al vendedor o sea lo enviabas y cuando llegaba no era esto lo que pedí pero ya se quedó con el juego y ya te chingaron era muy todo no estaba ahorita ya está muy bien cimentado pero antes estamos hablando de que eran los principios de los sitios y no realmente estaba más complicado pero era muy común que tú decías nos quedamos de ver a las 11 y el chavo nunca llegó y eso era muy común y aparte por cuestiones de también cuando nosotros empezamos a hacer lo que era venta de consoles todo ese rollo ¿cómo les vas a dar garantía a un cliente si no tienes un lugar físico? claro ok ok entonces ¿ya la habían intentado? sí obviamente todo en Perú era muy en lo pobre como dicen no había como el mercado y aquí es una plaza más céntrica más movimiento y más seguridad y céntrico entre comillas porque estamos un poquito alejados estamos cerca del metro cuatro caminos estamos en el mero centro pero para hacer un inicio fue muy bueno y de hecho mi hermano pues él tenía un empleo que él decía ¿sabes qué? así de plano él me dijo a la chingada vete al negocio y yo te pago tu pinche semana cabrón pero ponte a trabajar ok me fui a trabajar en el periódico y ya me dediqué 100% a esto ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? entonces conseguíamos cosas y todo eso y yo sí me entre a tres y no bueno a mí en lo particular no me fue mal me fue bien entonces como eso me fue bien pues me quise aventurar ya algo fijo algo más serio y ahí complementando es que realmente él ha sido el empuje o sea sinceramente todos se ubican en la tienda del ex pero el ex no soy yo incluso hasta puede decir que es más mi hermano quien un poco más ok en eso como les digo yo tenía un trabajo fijo y le digo mira vamos a hacer esto tengo vacaciones en diciembre en mis vacaciones me dedico a trabajar contigo y si nos va bien renuncio a mi trabajo y nos dedicamos ya enteramente a esto ese diciembre nos fue espectacular espectacular nosotros había momentos que eran las 7, 8 de la noche y a buscar mercancía y a movernos y vamos para acá y no nos dábamos a ver ¿cómo buscaban la mercancía? o sea ¿de dónde la obtenían? en ese tiempo fíjate que era siempre hemos ido mucho o sea nosotros somos mucho de buscar bazares tianguis hasta incluso con amigos amigos locatarios que están en la plaza del centro siempre hay por donde buscarle es todo un cotorreo pero en ese momento estábamos un poquito más clavados en los tianguis porque había abundancia de los cartuchos o sea mi hermano se llevaba una mochila y llegaba así atascado de cosas pero en la noche había el finado Blockbuster que vendían ellos juegos usados y tenían una sección donde vendían juegos clásicos entonces realmente si no era un Mario Bros todo lo demás te lo vendían a precio de risa no sé con qué estándar ellos decían esto es caro no es caro no lo conocían yo creo no y simplemente es Zelda o es Mario es caro o es dorado porque es Zelda y es caro realmente un cartucho de Zelda ni siquiera es caro aunque sea dorado no es de oro no es de oro perdóname perdóname muchachos aquí les estoy diciendo una gran verdad lo pagué sobre precio estoy bien es caro si es completo con queja pero cartucho sueltito no es muy caro depende de las condiciones pero no es muy caro es chapeadito y deslavado si está deslavado es más barato sí entonces fue ahí cuando empezamos con el negocio y siempre me da curiosidad me da pues pues nostalgia porque básicamente cuando casi casi estamos empezando el negocio estaba naciendo mi hija entonces por eso es que yo lo llevo de la mano vamos a cumplir 15 años mi hija tiene 15 años madres o sea a partir de ese momento dejas tu trabajo y ya desde entonces justo en este diciembre de este año cumplimos 15 años que cabrón no ya serían 16 años ¿verdad? 16 años ¿y la posada? ¿por qué no hubo? eso queremos ser la verdad sí hicimos algunos eventos aquí hicimos convivencias ok sí de hecho yo creo que la más recordada incluso si ustedes ponen allí en YouTube de este Gus Rodríguez este Pericentro ahí sale porque en ese momento pues ya estaba trabajando a todo full con Gus ¿cómo? vamos a eso empiezas a subir empiezan a subir empieza a ganar reconocimiento la tienda tanto así que empiezas a relacionarte con gente del medio ¿cómo? ¿cómo empiezas a a conocer a gente de la televisión digamos? este yo creo que como fan en un principio porque realmente no trabajaba muy pegados con ellos yo creo que aquí va a haber un par de hogares un poquito difícil híjoles Fede lo vas a hacer súdate súdate lloramos juntos ahorita fue el año este curiosamente ahorita están cumpliendo 10 años literalmente se me alojó a mí una bacteria en el pulmón y este pensaron que era cáncer entonces este en en el jano septiembre de agosto en una ocasión aquí en este local yo me fui muy tranquilo ya a mi casa a retirarme y de repente en el camino este me sentí me sentí mareado entonces de repente yo le dije a una persona oiga de pura que solo no te van a dar una bolsita que por favor me proporcione porque me siento mareado y siento que voy a vomitar y agárra me dice este híjole sí muchachito y me dieron una bolsa en el momento de que yo lo hago era pura sangre entonces este la gente de la combi se espantó bien gacho me dice oye hijo te tienes que ir al hospital esto está muy grave yo sí yo estaba sacadísimo de onda entonces ya llegué a mi casa y le digo a mi esposo oye me siento muy mal y que crees que estoy sucio estoy manchado no inventes quién saqué tanto y me volví a sentir mal y me voy al baño y dejé la taza como si fuera de Silent Hill literalmente entonces este ella se movió y dice no sabes qué vámonos al hospital vamos a correr y yo agarré y yo vi que ella pues estaba buscando nosotros pues obviamente la verdad estábamos en unos medios un poquito precarios y ella agarra me dice sabes qué deja ver si el vecino agarra y nos lleva que tiene coche y nos lleva sí pues ve me sentí un poquito mejor me salí de un condominio que es donde vivíamos y me fui a una taquería a echarme una quesadilla de queso muchachos porque la verdad sabía que si yo caía en el hospital yo no iba a comer bien ok y me fueron a buscar a la taquería y sacarme de ahí y ya me llevaron al hospital y decían ya tío salgase de ahí las quesadillas no van a dejar de existir pero yo sí tal vez ok ok ya me llevaron fue raro porque me llegaron y me dijeron pues se ve bien no tiene nada y ya me dijeron sabes que si quieres que sea algo más adecuado llévenselo al hospital de la raza se llama como se llama el hospital de la raza se me fue la onda ahorita igual me acuerdo del hospital pero allá me atendieron me recibieron entonces me dijeron miren con este medicamento se va a sentir mejor eso fue en la madrugada retírense por favor y ya si cualquier cosa pues aquí estamos nos salimos y les digo que creen que otra vez me siento mal y ellos déjanos echamos un cafecito y un atole un atole y un tamalito le digo mi hermano préstame tu vaso por favor pum y otra vez y que no regresan ya mi esposa dice con esto que se lo enseñamos ahí inmediatamente este cabrón por qué chingado lo dejaron salir si está así métanlo nos metieron ahí al hospital y ahí me dejaron estuvieron viendo qué rayos yo tenía me tuvieron allí una observación todo ese rollo de repente yo ya estaba teniendo pares estaba poniendo muy mal y este y agarran y me dicen sabes que este pues yo creo que es este como se llama esta cosita la apéndice se la debe reventado y por eso está este paquete no que crees que no no es eso entonces que rayos es y hasta que una este cirujana agarra y dice oye tiene burbujas es pulmonar rápido de volada me metieron a un no sé cómo se llamara esta cosa que es una ruedota así grande todo es el este hay güey si para tomarte una radiografía algo así tomografía ese entonces ya me metieron ahí y me dicen sabes que urge y ya sacó la acción el supo no este no surge que es una máquina no pues no hay máquinas cómo que no hay máquina no inventen no sé qué tanto vamos a tener que inducirle el cómodo entonces yo fue lo último que recuerdo porque en ese momento agarran y me empiezan a tratar de meter un tubo por la boca aquí y de hecho tengo rasgado acá y yo así dole de amadres culerísimo entonces yo estaba hasta pataleando y golpeando a los enfermos una disculpa y agarran y me dicen sabes que amárrenlo me agarraron así y me amarraron y ya agarran y me meten y pues estoy en coma fue el último que me acuerdo y ya no supe de mí y así conocí a Gus Rodríguez y así conocí a Gus Rodríguez y arreglame no, no, no perdón continúa continúa no, es que tenemos que hacer lo chusco porque si es algo que no me quieren ver llorar obviamente entonces para ese momento este ya las cosas estaban muy graves porque yo ya estaba en coma inducido y este ya me estaban dando infartos llegó y tuve un paro respiratorio de hecho cuando fui a una sesión con mi cirujana que le mando besos y abrazos porque gracias a ella estoy vivo me dijo yo te toqué tu corazón digo no, sí porque pues usted te agarró y pues me ayudó mucho y se movió no, no, no te toqué tu corazón porque tú ya estabas abierto literalmente te dio un infarto y te masajeé el corazón con mi mano no seas cabrón gracias por la información no era tan necesario pero muchas gracias la verdad le agradezco muchísimo en ese inter mientras yo estaba en coma literal mi hermano no podía abrir la tienda porque se ponía a llorar ok tienes agüita agüita sí gracias lo logró perdón el nuevo Jordi Rosado es que me dice que eres como Jordi pero de juegos en ese momento la verdad las posibilidades económicas eran difíciles y sobre todo porque cuando necesitas un estudio no es para mañana es para ayer y es de ahorita entonces entonces él literalmente le dijo a un amigo y él puso allí en Facebook en los grupos yo estaba en muchos grupos de Facebook y él puso saben que este muchacho se remata a la tienda que tiene el ex y su hermano porque todo a la mitad de precio nos surge para medicamentos entonces si pueden apoyarnos todo ese rollo por favor acudan a la tienda y vengan y cómprenos todo a la mitad de precio hasta más barato pero por favor apóyenos entonces a mí lo que me contaban es que él no tenía ni siquiera las fuerzas para vivir porque estaba con el sentimiento de que yo me iba estaba muy grave y otro amigo que se llama Nio de Mexicalen le mando un saludote este canijo agarra y dice oigan saben que pues él ha estado activo y es amigo ante todo es compa y yo creo que no podríamos agarrar y hacer leña del arroz caído sé que está vendiendo muchas cosas pero si ustedes pueden donar y hacer algo para él ahí está el número de cuenta lo conseguí con su hermano y entonces consiguió ese número de cuenta lo puso ahí y se vino una cascada de contribuciones una cascada enorme de gente apoyando de gente ayudando y entonces mi esposa ya tuvo para poder hacer los servicios porque aunque nosotros pudiéramos vender aquí un juego el dinero no fluía tan rápido como una contribución hacer fuera de 50 pesos entonces cuando ella empezó a hacer todos los estudios todo caminó se consiguió un respirador porque ya este pulmón ya estaba colapsado entonces ya nada más tenía este y estaba ya muy grave pasa todo eso se hace la situación yo cuando despierto finalmente desperté el día de mi compañía el 29 de octubre yo despierto y yo no sabía qué estaba pasando yo nada más agarro me saqué mucho de onda porque tenía aquí un tubo y dije qué es esta madre y qué estoy haciendo aquí que me empieza a sacar el tubo dije no manches qué horror qué es esta madre y que de repente ay no mames máquinas está tip tip creo que el tubo era importante déjamelo pero no pude completamente y me volví a quedar dormido y de repente que escucho gritos cómo es posible que te hiciste eso no sé qué tanto yo que abro los ojos así y era la enfermera que se quedó de guardia cuidándome por si yo despertaba cómo es posible que te hayas quitado el tubo ahora cómo vas a respirar se va a cerrar la garganta te vamos a tener que abrir para que puedas respirar estás demente y no sé qué tanto y así como que no me estoy gritando yo no entiendo ni qué chingada estoy haciendo aquí no sé ni qué estoy haciendo aquí literalmente y ya pues este o sea literalmente vuelves a ser un bebé nada más que con conciencia es difícil pues obviamente estás con pañalín no puedes caminar no puedes hablar yo me comunicaba con señas y haciendo rayas y este y pues afortunadamente se logró que no me tuvieran a hacer esto y me estuvieron alimentando a través de un este de un tubito que fue una bacteria entonces sí fue una bacteria de TB que se alojó en la parte superior del pulmón y tuvieron que estirpar el pulmón de hecho yo tengo este pulmón este no aquí está vacío como el corazón de mi ex entonces este pero este ajá cómo cómo te pegó eso qué pedo hay una explicación es una bacteria que está en el ambiente aquí mismo en el metro en todos lados te acuerdas que todos tenemos aquí una cicatriz esa inyección precisamente es para que no te des ok pero en ese momento yo tenía mis defensas muy bajas entonces por eso fue que me ocurrió sí o sea suerte tal cual sí chingo sí entonces todo se acomodó muy padre porque ya mi hermano me llevó incluso hojas impresas de todas las porras que me estaban echando de los grupos échale ganas te queremos ver de regreso ánimo todo ese rollo y él me dijo mira y mucha gente contribuyó y te apoyó entonces ahí viene lo que fue el contacto ya más cercano con Gus y trabajar con él te aventó todo un rollo para esto ¿verdad? perdóname no está bien saludos estamos acostumbrados entonces este ya me agarra y me dice Gus oye este en qué condiciones te sientes pues ya ando bien es que ya te conocí a él sí me conocía más o menos pero también fue conocimiento y más acercamiento por un amigo que se llama este se ha pedido a Castro que tenía un museito este de videojuegos y le ayudé y él ya me jaló incluso me dijo oye se está desarrollando este programa y todo este rollo no quieres caerle y todo eso no pues claro ¿cómo no? ¿qué programa era? se llamaba bueno bueno sí se llama porque ya tiene sus años se llama Power Up Gamers que de hecho están los capítulos ahí en este en YouTube entonces ya fui las primeras grabaciones se hizo en un autobús hasta en un estacionamiento la verdad no me acuerdo muy bien y yo he contado que por Puebla pero por ahí me regañó Carlos Bonilla que fue nuestro productor y me dijo wey lo estás contando mal no fue por allá le digo ah bueno eso es lo que me daba mi conciencia y yo pensaba pero si era en un autobús ¿verdad? sí si era en un autobús ok pero esto es después de tu operación después de mi operación te contactamos yo estaba delicado y se fue con un amigo que se llama Fernando me dice él es enfermero y es una madrizota de este tamaño y ya mi hermano me dice ¿cómo te va a ser tu currirte? digo es que es una oportunidad muy importante no la voy a dejar y él sí se enojó porque él lo sufrió afuera yo como sea bien campante pues ya estoy recuperado yo me siento yo no me estaba dormido yo no me estaba dormido yo estaba echando la hueva pero todo lo que sufrió mi familia afuera pues es otra onda y ya me acompañó él me dice si te pones mal o cualquier cosa pues ahí estoy yo porque pues tenía todas las cicatrices súper abiertas ok súper súper mal de hecho yo cuando desperté dije no mames yo estoy re bien ah cuando te quitan este la anestesia ah estás bien oyes por acá cicatrices por abierto por acá te quitaban las vendas y un chorro de así un pinche dolor yo quería ir a Silent Hill pero no de esta manera entonces este pues ya me acompañó y ahí fue los primeros este acercamientos ya muy bien ya trabajando ahora sí de al lado de Gus ya después este con el tiempo pues ya empecé a trabajar con él un poquito más de la mano porque yo me encargaba de algunos guiones sobre todo todo lo que ven en esos programas de juegos clásicos pues yo adornaba el set y todo ese rollo era un cotorrero muy bonito y ahí una de las cosas que me gustaba mucho de Gus y es lo que yo voy es que era una persona que a mí se me hacía muy noble y me agradaba de que si algún fan se acercaba dice oye me regalas una foto híjoles no traigo no no una foto con usted no sea cañón ah bueno sí sí claro que sí muy amable muy cotorro llegó una ocasión que el curso estábamos comiendo estábamos echando una torta en un descanso oiga vos disculpe que lo interrumpa y no sé qué tanto ¿qué pasó? me regaló una foto y no sé qué tanto y me dice Gus a mí Leo agárrame la torta y dije sí señor bueno la que se estaba comiendo más bien y ya agarra y se toma la foto con el muchacho o sea nunca nunca lo vi haciendo un gesto malo de ¿por qué me interrumpen? ¿por qué este y el otro? no eso es algo que me agradaba entonces él era muy dinámico incluso le podíamos hacer un guión para hablar sobre cierto juego y nos cambiaba el guión y eso era bien divertido porque no si nosotros Street Fighter con ocho jugadores este es un juego muy interesante donde sale Ryuken y ¿se acuerdan de Street Fighter donde salió Ryuken? ese cabrón que le daba unos madrazos al güero ese y no sé qué o sea cambiaba y le daba un dinamismo muy palado y eso es algo que me encantaba entonces poco a poco me fui integrando muchísimo más a lo que era la producción atrás pero sobre todo adornando a lo que era el set de juegos clásicos todo ese rollo y pues en ideas yo todos los programas tienen una placa que da una alusión a un game over pero que continuamos entonces se ve que por ejemplo no sé Tekken estoy jugando y me vence el jefe final y aparece continuar 1, 3, 2, 1 y así y le presiono Start y empiezo otra vez pero lo venzo entonces básicamente la idea del programa era eso decir sabes que si fue un game over Nintendo Mania pero estamos de regreso así que virtual Start y empezamos y esa era la fleca de inicio yo hacía eso tenías dificultades porque una cosa es jugar por gusto y pues si pierdes ya no hay pedo lo intentas mañana pero para este tipo de programas es que si necesito acabar el juego para que se grave y se suba eso a la cápsula para mañana cómo llegó a afectar esta necesidad de necesito que sea trabajo a tu hobby favorito no llegó a afectarlo como que te sintieras ah chale ya no me gusta tanto trabajar de esto no fíjate que no he pensado a eso si eso es muy estresante y obviamente tú eres de las personas que más veo que están clavadas en esto y es una pesadilla yo creo que a la mala vida te terminas acostumbrando y le agarras el sabor porque a final de cuentas nosotros éramos y a mí me agradaba mucho que por ejemplo Gus Rodríguez era una de las personas que yo le podía mandar un mensaje a las 3 o 4 de la mañana y me contestaban ese señor no dormía tampoco y yo no dormía porque después del hospital me dejó secuelas entonces yo no podía dormir en la noche porque pues entre todas tus nebulosas y todo lo que soñabas dentro de que estaba en coma este me decían vas a regresar cabrón pero en una de esas te voy a llevar tú no tienes derecho a estar vivo entonces se te queda todo eso plasmado y te asusta claro entonces yo no podía dormir si alguien no me estaba cuidando o vigilando y en las noches todo el mundo estaba dormido entonces yo no podía dormir y eran de repente unas pláticas con él o dedicarme simplemente a editar o hacer cosas de programa eso me cayó a mí como anillo al dedo fue literalmente increíble entonces trabajaste con Gus cuánto tiempo más o menos ese proyecto de hecho duró un año un año un año completito el de Power Up Gamers son cerca de 52 programas si no mal recuerdo ok y fíjate que me vino a la mente algo hubo un momento en que también me metí ya un poquito a hacer lo que fue guiones porque Carlos Bonella me empezó a decir oye ¿tienes ideas? se me ocurre que viene diciembre y podemos hacer algo interesante le digo pues sí ¿qué te parece nieve y más nieve? porque hay juegos que se utilizan nieves no bros hay juegos de Santa Claus el extraño mundo de Jack etc y vamos a darle ese contexto al programa para que digamos Feliz Navidad aquí hay unas opciones para que te la pases bien o incluso Mario Party hay escenarios donde hay nieves que te caen todo ese rollo me involucré mucho en ese programa me encantó como quedó y se me hizo muy padre sale al aire una vez después de que ya lo grabamos y todo y pues todos los programas se subían a YouTube y empiezo a ver comentarios ¿qué es ese programa? estuvo reculero no manches no me agradó por esto y esto y esto a la siguiente grabación voy y me ve bajoneado y me dice ¿qué tienes? Chivas este ¿enojadón o más bajoneado? más bien iba triste porque le invertí mucho tiempo y sentí que quedó bien o sea tal vez a lo mejor sea un error pero no es algo tan grave como para echar a perder todo por la bordo claro y me acuerdo mucho de eso porque agarro y le digo ¿sabes qué pasó? esto y esto y esto ¿cuántas personas te dijeron que estuvo esto y esto? pues como dos o tres ¿y cuántas personas y comentarios positivos tiene el video? no manches pues tiene como unos 70, 80 comentarios bien positivos entonces rey ¿por qué el rey tiene que pesar más el comentario negativo de una o dos personas que el de 80 personas que le gustó claro dice no te claves no hagas eso de clavarte con un hater o que la gente agarre y diga ¿sabes qué? la verdad no me no me gustó tu trabajo cuando tú sabes que le echaste ganas le digo hater siempre va a ver y hoy tú te pregunto en este momento ¿tú cómo lidias con eso? ¿yo cómo lidio con eso? porque tú estamos hablando de números este al cielo pues yo creo que nunca te acostumbras porque la gente piensa a lo mejor que con el tiempo se te hace un blindaje o algo así pues es que uno nunca deja de ser humano ¿no? en algunos momentos estoy como que muy de buenas y veo comentarios los borro ya pero hay otros momentos donde uno viene enojado de algún lado o algo así y lees eso y desde que te banjonean o también te enojas y lo respondes ¿no? este ¿cómo lo lidio? pues realmente trato de no darle esa importancia pero por ahí escuché algún consejo de alguien que como que sí escribía una respuesta pero la borraba ah ok entonces últimamente he practicado eso como que a ver lo respondo y lo borro pero también ya yo creo que hay momentos o lugares en internet que son más tóxicos que otros por ejemplo hay grupos de Facebook que son una una pinche porquería entonces yo estaba unido a esos grupos por los memes y demás porque también tienen cosas muy cagadas pero ya me salí totalmente de eso entonces mi corazón es más feliz cuando no lo ve ok entonces así lo manejo es que fíjate que tal vez yo tengo bueno obviamente quien me conoce conoce a mi amigo Zeus y eso lo ha tomado con un humor que la verdad yo siento que él si tiene el blindaje él si tiene el blindaje y bueno el cabrón ajá porque él inventó una marioneta que se llama tibutrol y eso fue porque era como darle respuesta a la gente a los que nos estaban troleando sin sentido claro entonces su tiburón es alguien que está enojado nada más porque está enojado y porque quiere chingar porque quiere chingar y él se ponía a contestar y se aventaba unos rounds suaves con los este ayúdame me oriné güey ajá perdón todo ahorita bien entonces fíjate que esa es una de las cuestiones a lo mejor que tú ahorita que te veo que tú manejas son los números más altos como que es algo a lo que siento que luego aunque tú dices ah pues me debe de valer borro como que de repente si te pego un poquito y no debería entonces me acuerdo mucho eso que me dijo pues vos porque al final de cuentas no tienes en sentido que si la gran mayoría está de acuerdo pues si fuera más o menos mitad mitad dices ah pues algo sí estoy haciendo mal y sí debo de replantearme ¿no? sí, sí, sí pero creo que eso es a todos los niveles así seas una persona común y corriente como yo o alguien que ya está más arriba es que yo siempre pongo el mismo ejemplo a lo mejor si vas a tu trabajo y siempre hay un güey que te está diciendo todo el tiempo estás bien pendejo estás bien pendejo obviamente va a llegar un momento donde ay güey ya bájale ¿no? y es un güey de todos los demás pero sí por alguna razón somos humanos y nos pesa más lo malo ¿no? sí pero tienes toda la razón y fíjate que a lo mejor está esa gente que está trolleando a lo mejor lo disfruta y es algo divertido para él claro de lo que cabe y a lo mejor nosotros nos tomamos con una seguridad que a lo mejor no te lo tomes en serio compadre estoy cotorreando y nosotros nos vamos por ahí otro lado pero nada de todas formas sí queremos a los haters yo aprendí a caer los amamos pues ya son parte de también no lo puedes evitar sí y aparte pues no le puedes caer bien a todos pues sí de alguna u otra manera a lo mejor va a decir a ese güey me cae bien a lo mejor van a decir a ese güey es un payaso ese güey de latino que está ahí entonces pues sí sí Simón Simón pero es bien alzado sí sí es bien alzado y no fíjate que se acabó ese proyecto y el patrocino pues era gamers el patrocinador y después ya nos renovaron yo sentí bien feo porque así sin nada nos dijeron se acabó ok es que ya la siguiente semana ya no vengo a grabar no bueno pasado como año y medio y se volvió a hacer un nuevo programa que bien esa vez nos juntamos entre Charlie el hijo de Bus Javier en un restaurante y dijeron oye vamos a regresar pero qué hacemos qué nombre se le ponen entonces había como una especie de guerra de ideas de qué nombre le podemos poner al nuevo programa porque no se puede llamar por gamers porque está implícita la marca entonces tenemos que inventar un nuevo nombre porque vamos a regresar y ya se iban a grabar las grabaciones se iban a hacer primero aleatorias y luego terminamos en Televisa Chapultefec y pues todos ahí yo dije Nintendomanía 2X pero dijeron ah güey no mames y dije ah güey no pues me juego manía y yo sí dije no mames tú eres unas ideotas pinche Leo hazte para allá hazte para allá mira aquí está tu juguito y tu sanguí y toma esta marucha también toma esta marucha quédate calladito no es cierto pero sí se hicieron muchas ideas y al final de cuentas el nombre se quedó como cero control ok entonces este iniciamos con ese nuevo programa y fue una nueva etapa duró también creo que cerca del año y eso ya se graban en otros lugares incluso llegamos a grabar en la casa de Xbox que está aquí por este no podemos comer a la Condesa no sé por ahí cómo se llama ajá muy bonito lugar y después empezaron a caer muy en boga lo que eran los eSports todo mundo estaba loco con los eSports pero paréntesis el que te buscaba siempre era Gus no aquí era Charlie Bonilla el productor era con Tinkin yo tenía un poquito más de contacto con Gus empecé a tener más contacto pero un poquito más adelante ok ahorita te llevo ahí esa partecita porque ahí sí fue ya más bonito empezamos con todo este cotorreo se hace ese programa y después empezamos se empezó a ver que los eSports estaban a todo lo que dan o sea ¿qué año era esto? Rocket League creo que estoy hablando como de un 2017-18 antes de pandemia ok y pues realmente yo me sorprendí cuando fui a la Arena México y dos chavitos ahí en medio y atascado como si fuera un partido de fútbol muy cabrón dije wow entonces ellos empezaron a irse un poquito más hacia el tinte de los eSports el programa cambia y se llama eSports de cero control donde también teníamos igual una sección clásica porque era la que Gus generaba y a la gente le encantaba siempre era sinónimo de juegos clásicos o de lo que tú fuera de antiguitos Gus por eso incluso le decían de cariño le decían Karki el Kranki como el de Donkey Kong ok y allí fue todo ese proyecto estuvo muy padre allí se añadió Dencho al proyecto allí los conductores pues teníamos se llamaba Arechi su nombre pero obviamente había conductores para todos los públicos había uno que era un jovencito que tenía 14-15 años para tratar de acercarse al público pues joven estaba una chica para obviamente el público femenino Gus y Javier pues obviamente pues son los este digamos que el talento máximo y por lo que la gente y todos admiramos y por supuesto también Dencho que ya también tenía una trayectoria y que ya había trabajado en Nintendo Mania y yo estaba muy contento trabajando tras de cámara siempre me gustó todo eso siempre me gustó ver la producción me gustó ver el cableado por eso ahorita que Kran estaba aquí con la consola que estás conectando déjame estoy bien chismoso me dice pues lo que me dice pregúntame pregúntame ¿cuántos años tienes? tienes novia tienes novia entonces siempre me ha dado mucha curiosidad de eso pasó el tiempo y justo antes de pandemia estamos hablando que es 2019 más o menos sí 2019 2020 y ya revienta entonces agarra me vuelve a buscar Carlos Morey me dice oye vamos a regresar con un canal con todo ahora sí con todo se va a llamar Beat Me el canal y vamos a tener una barra de diferentes programas dentro de que padre que había también caballeros del Zodiaco y anime exactamente entonces retomaron animes como Mazinger animes que a la gente le gustaba y que decía esos me gustan y son de mi época porque el concepto también del programa aunque sí estábamos agarrando los deportes electrónicos pues había muchas otras cosas que hacer y esto se grabó en donde era la casa de Big Brother entonces el lugar estaba pero perfecto se agarró programas para obviamente juegos clásicos que al final de cuentas se convirtieron en dos que fue el que nosotros llevábamos que era Retro Game y después se llamó Gamevolution otro programa alterno que básicamente era hermano porque pues a mí me tocó también apoyar muchísimo para ese programa para que funcionara y había programas de concursos o sea queríamos hacer una especie así como de hasta como un cachabelo o sea concursos de 20 y diviértete amiguito y vamos a hacer unos concursos y te ganas un premio había mucha oferta de muchas cosas pero el problema es que se tenía que cubrir demasiadas horas entonces lo de nosotros no había tanto problema nosotros grabamos dos programas a la semana pero cuando a mí me dice este Carlos este va a ser esto y esto y esto y la verdad es que pues hemos visto nosotros lo que haces en este caso con Brode con este con H con Tierra y nos gusta ese programa entonces lo que queremos nosotros es eso de que tú te pones a jugar y comentan el juego pero dale también un poquito más de contexto y de cositas porque nosotros lo que queremos agarrar así es esto pero exactamente al momento que tú estás jugando si es un juego del 95 que estaba ocurriendo en el 95 independientemente del juego entonces es una de las cosas que nosotros queremos también como que añadir porque nos gusta verlos jugar cotorrer y todo ese rollo pero como es televisión entonces no nos da el tiempo para ello porque son 18 minutos netos o sea 25 con comerciales entonces realmente no podemos clavarnos tanto en el juego nos encantaría porque si tú te invitas un juego de principio a fin pues se ve padrísimo pero vamos a agarrarlo comentamos el juego de desarrollo perfecto pues ahí me tiene que van a necesitar que les ayude les vuelvo a llevar juegos a como del set les ayudo con guiones que onda no entonces que es que Gus dice que esta vez te quiera el cuadro con ti ah caray si ok claro la neta no me lo creía yo así como que sí y estaba nervioso o sea hasta una parte de mi dice así y que les cuelgas que les cuelgo no nos vimos me invitó a comer ok nos vimos ahí en buena entonces que ganas el platito y le haces así que me haces así y que le levanto la mesa no digas mamadas y ya este se acercó a las fechas esto este fuimos nosotros a ver obviamente fue mucho talento porque si hubo este como se le llama que eligen este casting casting y nosotros ganamos no no es cierto ni siquiera hicimos casting perdón ok entraste así no pero ya todos si hubo casting para la mayoría de los programas pero como nosotros ya habíamos trabajado y yo ya había trabajado con Gus pues Gus ya decía pues este güey ya sabe algo pero no es lo mismo en serio muchachos trabajar frente a una cámara de hecho ahorita yo no sé si volteara a cabo ah ya 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 está bien el pendejo ha sido yo que siempre estoy allá pero es aquí la mía no sé si volteara a cabo o mandarle besos a Kermel entonces entonces te confundes mucho en televisión porque ahí no solamente era una cámara hay una cámara para que se vea la televisión a sus espaldas otra cámara que se vea acá otra cámara es un pedo estar platicando y de repente se prende esta otra imagínate decirles vean esta jugada que les voy a hacer esta jugada que les voy a hacer no manches si está de la chingada a mí no me gusta pero bueno no y luego hay una máquina una cámara que tiene un bracito así y da unos madrazos muchachos híjoles y así ay no es que buena toma y pum no y luego estás platicando algo y pues te estás aprendiendo lo que dices y pues pasan mil cosas acá atrás y ah pueden dejar de moverse maldita sea me pueden dejar una cámara fija por favor y que me vea bonito y no pues ya fuimos a eso subo el casting estuvo muy padre fue una como este fiesta de bienvenida para todos los que nos quedamos si como pues no es cierto y este fue muy padre se demostró todo el talento nos tomamos fotos con todo el talento todo lo que pasó llega el día de la grabación yo estaba como que sí como que no y de repente se me dicen pásale muchacho este vas tú primero y porque éramos los tres era Zeus, Adrian y yo ¿qué juego era? ¿te acuerdas? a mí me tocó cada quien agarró un juego este ya estaban hechos prehechos los guiones de esos eso no nos tocó a nosotros hacerlos era el primer programa fue Tetris el segundo fue este Mario Bros uno y el tercero fue Mortal Kombat si no mal recuerdo sí fue así por una anécdota entonces agarro y yo digo vengo con mi peinado así y dije chen todo es peinado ¿qué hago? voy a aplastar y que me engelo así y que salgo así como alfalfa así con todo un libro del medio todo aplastado y ya pasé y yo nerviosísimo nerviosísimo y agarro no pues un placer José estar aquí con ustedes y no sé qué tanto le hice a la mamada traía unos audífonos y hasta José hace el chiste de aquí está Leo creo que tiene autismo pero perdón y entonces empieza lo complicado porque era jugar Tetris pero nosotros no teníamos escaladora no teníamos el equipo necesario realmente estábamos haciendo milagros y estábamos capturando a veces con un Nintendo Mini y una vez incluso semi-imulamos creo que fue Mario World simulamos que estábamos jugando literalmente y jugarlo o simular la chingada y es que mucha gente por ejemplo no es tan fácil a veces estar jugando y platicando al mismo tiempo y entonces el problema no recaban eso yo ya estaba acostumbrado a jugar y platicar al mismo tiempo pero el problema es que la señal iba primero a cabina iba a edición iba a no me acuerdo si a donde checaban que todo estuviera bien que había cámaras y regresaba a la televisión entonces tenías un montón de cuadros de lag entonces Tetris de estar moviendo acá le puchabas acá y tú un chingo después hacía esto o sea entonces ahí incluso si ven el programa se van a dar cuenta que yo era precavido y hasta decían este cuate ¿por qué mueve y juega como si estuviera así? le daba aquí ah ya se quedó coyita ok otra vez ah sí ya quedó y jugábamos en cámara lenta literalmente jugaron bien lento y yo fui el que salí y yo fui el que salí más este ahora sí que con este ¿cómo se le puede decir? este la preocupación la taquicar de la ansiedad sí pero salí menos preocupado y menos este mal digamos yo fui el que salí menos madriano agarra y le toca la cránea y pasa y dice Gus tengo aquí a mi amigo y experto espirronero de Mario Bros Adrián este link jugar Mario Bros con lag y le dijo que era Speed no man y se pone a jugar este Mario Bros y por el cuestión del lag al primer precipicio se cae se cae Adrián y nosotros por atrás atrás de cámaras chado lo porra nosotros lo veíamos pero bueno que pudo haberlo este salvado diciendo les acabo de mostrar lo que no se debe de hacer así no lo deben hacer nos faltó colmillo es que estábamos chavitos perdón perdón y así este la otra la sufrió bien feo este Adrián yo siento yo o sea te digo Tetris pues si mueve las piezas pero tampoco es tan complejo entonces este pasa eso pobre Adrián le si si estuvo cañón y si lo criticaron un chorro ahí en los comentarios en el video chale no mames si pierde luego le duto eso que siempre tuvimos haters que también se disfrutó se disfrutó los haters si es que el mundo del videojuego para la gente es bien juzgona bien juzgona pero cabrón y toca el turno de Zeus ajá ok jugando y con Lagis la chingada hizo milagros porque dices bueno brinco atrás brinco adelante patada brinco atrás brinco adelante patada y así se lo llevo y en cabina Zeus Zeus tienes que sacar un fatality Zeus necesitamos un fatality güey no se ve este programa no nos sirve si no sacas un fatality y el güey sudando sudando Zeus así ya ves que está gordito pues sí 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 y hasta olía chicharro no se olía menudito y nosotros por acá atrás así nomás atrás de cámara pues nosotros tenemos de adiano porque también estábamos escuchando y le estábamos de repente dando un tip o un consejo a Zeus y Zeus güey escorpión güey agrata escorpión güey es nada más dos hacia arriba hazlo lo pendejo un chingo de veces hacia arriba y puño alto defensa y arriba arriba y que le sale fatality y nosotros aplaudiendo acá así cállense güey sí perdón pero fue todo un cotorreo todo eso sí o sea ve lo que esta negrita está chingona porque la gente se da cuenta de pues yo nomás los vi jugar y fue bien fácil para mí estás bien pendejo perdiste la primera güey pero no sabes todo lo que conlleva o sea estar frente a una cámara hay delay güey porque la gente a veces sucede la mayoría de las veces que todos los que están en producción no entienden qué es esto del delay es la primera vez que escuchas la palabra entonces pues ahí te lo dejé y al juego güey pero pues esta madre no me sirve para jugar igual para bueno todos seguramente saben que es delay pero delay es que si yo presiono el botón aquí tarda dos segundos en reaccionar el personaje entonces quieres jugar en un primer programa donde vas nervioso con un chingo de indicaciones de que voltea esta cámara y que no voltees así porque tu perfil se ve mal y que la iluminación tienes que quedarte acá y que no digas esa palabra y que di esto lo que está en el guión y que ta 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 y que juega bien es un pedote o sea entonces este tipo de anécdotas si me gustan para que la gente que está en su casita diciendo estás bien pendejo pues a lo mejor no vas a dejar de pensar que estás pendejo pero danos chance y tal vez si lo somos pero danos chance danos tantito chance no seas así y fíjate que otra de las cuestiones ahorita que acabas de mencionar me trajo un recuerdo teníamos nosotros fama de que cuando grabábamos con Asher allá en Brode éramos bien groseros o sea literalmente si decíamos a la chingada a la chingada los decíamos no había ese freno pero estábamos haciendo televisión un programa más serio estábamos con Gus no le iba a decir güey no verdad obviamente ahí ya no es pedo de amigos ya es pedo de el patrón que me está viendo quizá de Donald y pues obviamente siempre hubo el nervio de hecho en un programa yo siempre a Gus siempre le dije le dije Don Gus o le dije ¿qué otra palabra le decía? le decía Señor Gus pero siempre siempre me me iba con o sea con respeto dime Gus no me digas Señor Gus no me digas no puedo la verdad es que lo respeto tanto que no puedo y en un programa agarra y empezamos ¿cómo estás? bienvenido no sé qué tanto ¿cómo estás Don Gus? tengo un placer saludarle no sé qué tanto maestro Gus no soy maestro nada más dime Gus sí maestro ahorita le digo bueno ya ya vieron que Leo no puede decirme sí maestro pero mire ya lo vamos a dejar así no hay problema bienvenido pero siempre siempre le doy mucha risa eso ok ok pero es que todo el mundo le decía así sí maestro literal sí 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 y este y nosotros nos teníamos que así de ching caracoles fallé recáspita bueno todavía se dice recáspita aquí en ese programa ya no pero este sí sí te entendemos todos somos chaburucos caracoles o sea tratamos de frenar algunas malas palabras para eso pero conforme fue avanzado el programa fueron mejorando las cosas nos llegó una frameister tuvimos escaladora tuvimos divisor de señal ya no jugábamos con lag entramos a los guiones la libertad que lo que me encantaba de ayer era la libertad creativa porque si yo agarraba les decía este se me antojaría jugar tal juego date nunca nos decían no quiero Mario Bros otra vez quiero Zelda otra vez de hecho creo que ni siquiera hay gameplay de Zelda no déjate de eso fue un especial de Zelda con bus pero creo que no hay de Mario Bros de ahí no volvemos a tocar Mario Bros ya nos quedaron ganas no ya no nos falló Adrián no no es cierto saludito Adrián saludito y entonces nos dieron mucha libertad creativa nosotros nos decían sabes que la persona que a ustedes les está haciendo los guiones se va a tener que ir a otro programa pero ya vimos que ustedes pueden avanzar solitos ok entonces les vamos a dar esa libertad para que ustedes hagan los guiones sugieran los juegos pongan el pronter para que precisamente los datos interesantes porque obviamente Gus no era un dios que sabía todos todos los juegos y mucho menos juegos que no eran de Nintendo y a mí lo que me agradaba es que luego llegaba oye este Gus mira traigo este Shinobi 3 ah está padre la caja y cómo va el juego ahorita lo ponemos me prestas el control tantito si a jugar un rato está difícil pero me gusta y la dinámica está interesante es un ninja me cuentas un poquito más de la historia siempre se empapaba a pesar de que él tenía un pronter donde venían los datos de cuando salió quien lo hizo la música por qué es importante etcétera él le echaba más y eso es a mí lo que me encantaba porque él no se iba con un guión prefijo siempre actuó así desde Power World Games desde que yo lo conozco entonces eso estaba padrísimo porque él si no era así de pues tú ponte a jugar tú ponte a dar datos y yo soy la estrella aquí estoy vean nunca se involucraba muchísimo y se involucraba tanto al grado de que de repente nos decía si ustedes necesitan decir algunos diálogos palabras o lo que sea háganlo yo no los voy a frenar es más intégrenme a su cotorre nosotros no nos tenemos que integrar que eso es algo muy valioso también porque la gente escucha la palabra gamer o ve que alguien se denomina streamer o gamer pues tal cual y en chinga es ah es que ese güey tiene que saber absolutamente de todo debe ser experto en todo debe jugar bien todo si el maestro Gus Rodríguez que comenzó la industria del videojuego en México no jugaba todo no podía jugar todo nosotros menos güey o sea y debo de serle sincero o sea Gus independientemente de que le gustara y si le gustaban los videojuegos eso si es una verdad porque yo se los puedo decir de antemano era una persona que le encantaba hacer este desarrollos de programas o sea ustedes saben que trabajó con Eugenio que estuvo con la de vecinos o sea le encantaba hacer este programa si de hecho desafortunadamente aquí pues les debo comentar que a mi me enseñó incluso un me platicó de una película que él estaba elaborando el guión ya había sido aprobado de hecho justo antes de que él falleciera fue a un viaje fue a verlo del guión porque ya se estaba cerrado el rato y esa película jamás vio la luz pero era un guionista una persona que siempre estaba con la mente siempre estaba creativo con TV consideras que esta fue la mejor época para ti en cuanto a chamba y de videojuegos y demás sobre todo porque bueno lo malo tal vez familiar no porque no me veían en casa entonces tenía cuatro trabajos simultáneos tenía Televisa tenía con los amigos de Brode el local y con otro amigo que le ayudaba a hacer contenido entonces literalmente ah y todo para molar en todo llegaba bien campante y el cebo sabría hacer stream había podcast que se llamaba noches en vulgares y ahí estaba yo desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana que ahí tuvimos invitado de hecho Simón Simón una vez entonces yo realmente no estaba para mi familia y si me trajo problemas entonces encontrar un equilibrio muchachos no se clave en tanto en las cosas claro porque si a mí si me trajo problemas pero les debo de ser sincero me encantó estar presionado tener ese nervio de que las cosas salgan de que algo falló o sea puta pero estar corriendo a Televisa estar llegando allá de una vez incluso veníamos de Televisa y fuimos a grabar con Brode o sea fueron muchas muchas cosas increíbles yo creo que para mí es mi mejor trabajo incluso ok Jorge ¿qué fue lo más valioso que aprendiste de ahí? lo más valioso que aprendí de ahí fue que se puede hacer una amistad muy padre yo me acuerdo que como te comento Gus nos decía sabes que yo me integro a su cotorreo intégreme no soy una persona seria si quieren decirme serias digan si quieren alborear alborear llegó un momento que Gus nos alboreó hay un programa de Street Fighter donde agarra y este Zeus me da una naranja estamos echando una pelea de Street Fighter me dice ten güey ¿y esto qué güey? es para que me la sigas pelando y Gus se quedó así güey no mames pero se cagaba de la risa chavo y nosotros fuimos culpables de que al principio de los programas ya se pusieron a pleca de este programa nos recomendaba para menores de 17 años por todas las pendejadas que decían porque nosotros no podíamos dejar de tener ese tipo de cotorreo que nos gustaba entonces pues teníamos que acoplarnos y teníamos que decirle a la gente pues esta es nuestra naturaleza y pues sí tampoco somos unos arrabaleros pero también queremos hacer ese cotorreo y Gus tenía muchas ideas y las integraba cuando fue el especial de septiembre que ahorita por ejemplo estamos en estas fechas Gus agarra y me dice oye vamos a tener este especial y si nos vestimos con sombreros este tráiganse sus bigotitos y zarapes y la fregada híjoles es que ya vamos en camino y no nos va a dar tiempo no si nos da tiempo dice pásate Leo allá a Tacubaya y métete al mercado y búscatelo yo los pago no hay bronca ok y llegué con todos y nos disfrazamos y estuvimos ese programa increíble en una ocasión hicimos Tortugas Ninja y agarra y dice Gus este no pues miren este no es un gameplay de Tortugas Ninja si no hay pizza y trajo una pizza y él compró una pizza y la puso ahí y dices son ideas que realmente dices órale qué pasa si son detalles que dices está chingón porque cualquier otro yo no me voy a meter en pedo yo voy a grabar ya y te estoy hablando de gastos y hay cosas que ni siquiera conllevan gastos Zeus sí dio una anécdota una vez de que se dejó de una noviecita o algo así tuvo una cuestión con una novia por un videojuego en el siguiente programa a Gus se le quedó tan grabado eso que agarra y le dice a este Zeus ten te mandan esto ¿qué es esto? una hoja no pues ábrelo y léelo y era una carta que había escrito Gus con su letra simulando que él era la chica y diciéndole a este Zeus que lo quería montar ok 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 o sea sacaba muchas ideas muy padres o sea honestamente creo que una de las cuestiones que más me agradaba y sobre todo era porque había creatividad había muchísima libertad si algo se nos ocurría meterlo decía esta ya está padre esta no pero la podemos modificar de esta manera etcétera entonces creo que yo extraño mucho eso y pues obviamente desafortunadamente dice que todo principio tiene un fin y la parte más triste fue eso o sea Gus siempre pensó que él estaba mal del apéndice y luego me decía oye tienes dulces o algo así porque tengo ganas de comer y no lo querían operar porque estaba muy bajo de peso entonces él estaba sobre una dieta y cuando él subiera de peso ya lo podían operar lo operaron y todo ese rollo pero él seguía malo entonces él seguía muy muy flaquito hasta que en una ocasión yo sí le dije a Javier oye yo sé que a tu papá le gusta mucho trabajar y todo pero no estaría de más que él tomara un pequeño descanso para que él se revisara y todo ese rollo porque a lo mejor le hace falta pues recuperarse porque sí se asentó mientras lo operaron dos semanas en los programas pero a lo mejor le hace falta que él esté un poquito descansando más descansadito y todo ese rollo y que regrese y que seguimos aquí cuidamos el changarro si tú tú entrale tú eres su hijo puedes estar aquí con nosotros o alguien más algún otro talento si ustedes creen que lo necesitamos y total que sí se fue descansó y todo ese rollo este después este pues él se estuvo en recuperación el tiempo que él aprovechó para ver la repetición de los programas y nos regresó con una limitación bárbara me acuerdo mucho de eso pero después simplemente él ya no regresó Simón ¿qué año fue esto? esto fue en 2000 en 2020 2020 este nos juntan a todos y sobre todo porque nosotros éramos los más cercanos yo me enteré un poquito antes porque sí tenía un poquito más de cercanía con Gus y su hijo así me dijo oye sabes qué mira ahorita no lo vamos a tratar pero mi papá tiene cáncer porque según si me había dicho tengo líquido en la pleura del pulmón entonces necesitamos que esto lo chequen y todo ese rollo pero no era tan sencillo era cáncer entonces se hace una junta y muchos de los que estábamos involucrados sobre todo pues hicimos una rueda y nos platica Javier lo asunto mi papá ya no va a regresar está así pues ahorita estamos viendo qué hacemos y pues se puso a llorar ahí literalmente nos contagió y después Gus se le ocurrió dijo ¿saben qué? pues necesito hacer un programa porque quiero hacer un especial se hicieron dos especiales en total uno de Zelda porque era el juego que más quiso Gus era su favorito y en esa ocasión sí vino Pepe Sierra que era su amigo de toda la vida entonces se hizo ese especial y yo lo recuerdo mucho porque pues obviamente nosotros estábamos ahí apoyando y entramos ahí a la cabina atrás de donde se grababa y él ya traía la maquinita ya traía un respirador porque necesitaba respirar ya se estaba ahogando entonces sí quedamos de que ¿sabes qué gusta? la vas a llevar si necesitas un descanso pues paramos no hay problema los que se necesitan un programa que hacemos nosotros generalmente en 5 o 30 minutos ese programa se hizo una hora y media porque se necesitaban los descansos y que él estuviera tranquilo y me acuerdo mucho que él me dijo oye tengo una pregunta a ver si no te molesta le digo ¿qué pasó? ¿qué se siente vivir sin un pulmón? le digo mira sí duele es un dolor permanente cuando hace frío no te la acabas pero es diabable y aparte pues estás vivo digo ¿por qué me lo pregunto? es que me comentaron que posiblemente si me retiran el pulmón pues puedo estar bien y yo inmediatamente le dije hágalo realmente véame a mí ya estoy estoy tranquilo estoy bien no estoy al 100 pero pero aquí estoy le digo sí hágalo la verdad es que a mí me encantaría verlo bien no le tenga miedo todos le vamos a tener siempre miedo a las cosas pero sí hágalo ok lo voy a tomar en cuenta y ya se fue a hacer el programa yo estaba con el micrófono pues aventándole datos de lo que estaba él viendo dice no me vayas a dejar pásame datos vete allá a cabina y aviéntame si ves que la regué en algo me avísame entonces lo estuve sobrellevando en el programa porque esa vez creo que no había pronto ok y fue muy padre y otra de las cosillas que pasó ahí es que en ese momento este a Zeus y a mí nos dio el VHS de ¿usted qué opina de Nino Cannon? porque era una promesa que había hecho Gus de que iba a buscar ese VHS porque estaba perdido o sea literalmente ese video estaba desaparecido y había fragmentos pero en el video completo nunca había aparecido ¿pero por qué era especial ese casete? porque ayer fue la guerra de que parte del staff de Club Nintendo fue a pelearse con bueno no pelearse sino para comentar por qué eran importantes los videojuegos cuando en ese momento precisamente si tú ves el video que está de hecho público ahí en YouTube este los papás lo veían como que era algo malo decían es que los vaguitos no estudian en todo ese rollo y pasaban muestras de los juegos violentos como Mortal Kombat hacen que nuestros hijos se vuelvan violentos bla 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 todo ese cotorreo que había entonces aparte de eso estaban los paleros de Sega y obviamente los de Nintendo entonces no es que Mortal Kombat es mejor que el de Super ¿por qué esto y esto y esto? entonces ese programa se volvió legendario porque literalmente lejos de que tratara de videojuegos era la pelea de Nintendo contra Super Nintendo que incluso hasta tuvo una sección en la revista Club Nintendo y todo el mundo lo recordaba pero lo quería ver entonces no lo pedían y lo pedían y lo pedían y en un programa que tuvimos con Will yo le dije oye de puro que usted no tiene entre los archivos ese o donde voy a Televisa para buscar y agarra y se levanta Gus de la siguiente dice prometo que voy a buscar ese video y se va a ver ok entonces si cumplí la promesa y yo cuando liberé ese programa literalmente yo lo digitalicé todo ese rollo puse ese fragmento de Gus cuando él promete yo les puse ahí nada más perdón pues pues yo le puse ahí básicamente misión cumplida y puse ese fragmento donde Gus estaba diciendo que ese programa no estaba público creo que hasta sus últimos momentos pues este Gus fue una gran persona Simón yo la verdad es que independientemente de los videojuegos y todo ese rollo haberlo conocido como la persona que era que me contara los problemas familiares que todos tenemos honestamente que yo le hiciera tengo un problema con mi chica de esto lo que yo te desarrollo me da mucho gusto haber conocido esa parte humana que inspiró a muchísima gente este de repente me encuentro con muchas personas que se dedican a una cosa u otra psicólogos y están en el medio de alguna forma jóvenes o más este grandes y de repente no pues es que yo conocía a Gus y una de las cosas que me enseñó fue esta no pues es que a mí sí me dolió que se haya ido no este como decía Gus Rodríguez o sea como que tenía esta aura de maestro pues no le decían maestro por nada no y la verdad es que yo sí los traigo mucho yo me quedé con la con la pinche fantasía con la con las ganas de invitarlo a platicar algo así te juro que hubiera pasado y de hecho a lo mejor si tú no hubieras a lo mejor invitado tú estabas considerado para allá porque ya estábamos teniendo invitados pues una vez creo que me invitaron una vez una vez y no pude me dijeron oye es que vas ahí vas a estar como en una mesita algo así me dijeron y va a estar Gus va a estar Javier este van a estar otras más y no vas a ser el único youtuber y como que en ese tiempo traía yo este pedo de híjole es que uno dice algo y si no parece uno el más experto este me van a tirar pero dije pues me vale madre pues voy a estar con Gus pero no podía no podía no me acuerdo qué pasaba qué monada que no podía te das cuenta que las cuestiones como incluso estar ahorita son tan efímeras ahorita que a veces ni te la crees o sea realmente esto se planeó ayer es bueno es bueno o sea realmente nosotros yo no me imaginaba ahorita estar haciendo un video contigo honestamente y se siente un halago profundo porque pues yo honestamente me considero un vendedor literal o sea soy un güey cualquiera y tener amistades tan grandes como lo que fue Gus como lo que es la tuya lo Asher Arter tanta gente que he conocido gracias a eso y que todo eso cambió a partir de que yo estuve en el hospital y que tanta gente se acercó me hace sentirme muy grande muy importante incluso porque cuando yo vi por ejemplo esas hojas que te decía mi hermano dándome tantas felicidades en tantos amigos yo le comenté a Gus oiga este me gustaría hacer una convivencia allí en la plaza usted podría ir un ratito a convivir con la gente cuando es tal te grabo un comercial y grabó un comercial ese comercial está incluso hasta en YouTube también por este público y se hizo una convivencia aquí en esta plaza él venía de Six Flags venía de la presentación de Mario Parocho y era un señor que no venía cansado vino con todo y vino aquí a cotorrear vino a dar una plática vino a echar unas retas de Mario de Doctor Mario hicimos un torneo vino aquí varias veces también incluso a grabar así como estamos ahorita tú y yo grabando vino a grabar aquí un especial de Mario Bros vino a grabar un especial de Zelda entonces era una persona que realmente le entraba todo y que nunca yo agarré le digo oye quieres que la plaza les comete por sus servicios yo no vine por ellos vine por ti cuando me estás cobrando a mí por estarnos ayudando todo ese rollo en ese tiempo que tenemos el programa de Power no pues no pero pues es que es algo para mí porque al final de cuentas yo lo que quiero es darles como un agradecimiento a toda la gente que en especial que está aquí en la Ciudad de México en el Estado de México y que me apoyaron a mí mientras yo estuve en el hospital con aportación económica o hasta con porras para que vengan y convivan con usted porque al final de cuentas usted es una de las personas que la mayoría de la gente conoce casi todos lo ubican entonces a mí esa es una forma de decirles gracias a todos los que me ayudaron claro y él estuvo feliz entonces de hecho precisamente grabamos incluso un saludo navideño dando las gracias entonces él literalmente dice no pues muchas gracias por todos los que ayudaron a Leo porque si no yo estaría abrazándola ahí y me abrace entonces son demasiadas cosas que te dejan huella a muchas personas y para bien o para mal o sea yo también por ejemplo ahorita con Asher, con Tierra con Bar, con Brode trabajo muy contento porque están detonando que yo a veces agarre juegos que yo en mi vida he tocado entonces a mí una de las cuestiones que tengo es que sí está muy padre el negocio está muy padre vivir del hobby está muy padre tener esto incluso llegan juegos que yo no tengo digo ah presta para mí y me lo llevo pero sobre todo darles ese tiempo de jugarlos y conocerlos es extraordinario y es una de las cosas que a mí me ha agradado mucho porque han ido en paralelo o sea no solamente me dedico a vender videojuegos sino que también me pongo a jugar los videojuegos bien o mal a veces no lo resuelvo bien a veces la cago mucho pero me agrada así como decirles miren esto esto es lo que a mí me está provocando este juego y por eso me gusta y cuando ellos agarran y me sugieren oye sabes que podrías jugar este Pogo Rangers por ejemplo que Adro generalmente me ha hecho jugar mucho Pogo Rangers yo no los había tocado pero le digo oye pues que padre porque es un juego que yo no conocí me gustó un chingo yo no lo había tocado lo tengo ahí pero no lo había tocado entonces ya es tanto la la este tantos juegos tantos cartuchos que tenemos actualmente tantos que salen no te puedes dar este ni siquiera aunque tuvieras un gemelo que se dedicara exclusivamente a jugar no te das a basta para jugar entonces eso es lo triste porque aunque yo por ejemplo te dijera oye Fede este juégate Suicode me va a decir va a estar padre o juegate Is me gusta más que Zelda Is me va a decir ah estás loco pero vas a decir en qué tiempo me voy a agarrar y le voy a dedicar 50 horas si claro no las tengo si Simón entonces eso es una de las cuestiones medias tristes pero se arregla a veces cuando por ejemplo hay resúmenes o sea tú que haces un resumen de la película un resumen del videojuego todo ese rollo ayuda porque muchos somos los que realmente no tenemos ese tiempo para hacerlo claro yo no me aventé totalmente Naruto ¿por qué no? si está bien corto si está bien corto pero no sé por qué no lo hice entonces yo agarro y me aviento y es un trabajo eso detrás o sea realmente a mí me encanta saber que detrás de eso tienes un equipo increíble tienes un equipo ahí con Kernil con Memo con todos los que te apoyan para hacer ese tipo de contenido que dices hijos Betty la fea aventaste 300 episodios no chingues o sea está padre pero en qué momento vives si está cabrón está cabrón pero es bonito que digas este tipo de comentarios porque es lo bonito de los videojuegos fuera de compañías fuera de guerras fuera de que se estén insultando la verdad es que a mí siempre me gusta decir este mensaje de que cabrón a lo mejor tu historia fue con Xbox con Nintendo con Play con lo que tú quieras pero el videojuego tiene valor por tu contexto el contexto de las demás personas va a ser totalmente diferente pero siempre va a ser ligado con lo mismo conociste a alguien te ayudó de una depresión te hizo conocer ser una persona valiosa y al final aprendiste y te llevaste un valor de los videojuegos a lo mejor es una pérdida de tiempo saber la historia de Mario pero cabrón de ahí te hizo feliz un rato y te llevó a otro lugar donde sí aprendiste algo realmente valioso y que eres tú ahorita no serías tú ahorita sin eso claro y otra de las cuestiones es que realmente como tú bien lo dices cada quien va a experimentar no la misma forma que tú vas a experimentar un Mario Bros 3 es que yo pero cuando se juntan esas historias dices órale pues es que tenemos muchas cosas en común y cuántas gente se ha conocido en línea se me hace medio frío un poquito honestamente para mí yo es la verdad una de las cuestiones que yo tengo mucho en contra y que la gente me ha criticado es que yo soy muy anti redes sociales yo puedo poner un tweet a la semana y miren yo soy feliz en Instagram tengo tres o cuatro fotos realmente no me agrada siento más la calidez y a lo mejor podremos decir que mi negocio es muy este pues cómo se podría decir la palabra este clásico a la antigüita a la antigüita exactamente porque a mí me agrada que la gente venga la gente a veces me ha tocado clases que vienen platican conmigo y no se llevan nada no es necesariamente que vengan y me digan ay no me compró nadie aquí me lo tuve tres horas platicando porque me vino a dejar una anécdota y ya con eso yo soy feliz la verdad es que créanme que después de haber yo estar encerrado por ejemplo en el hospital tanto tiempo en medio de un cuadro de cristal donde me sentía que yo era el oso panda y realmente todos nada más me veían a salir e interactuar con la gente a ir en el transporte público a estar volteando y ver cómo pasan transportes la gente camina la gente vive venir aquí que la gente platique contigo y que te digan oye no manches este juego de megaman 11 vi que hiciste una situación que me gustó mucho pero yo lo resolví de esta otra manera y también me funcionó ah que padre que me lo cuentes porque yo no me lo había imaginado o traigo a mi hijo y mi hijo lo estoy metiendo a los juegos clásicos porque nosotros nos hemos dedicado un poquito más a los juegos clásicos entonces vienen y lo estoy enseñando a jugar y ya agarró un sonic o ya agarró un mario y le está gustando entonces ahora lo traigo que se dé otro juego a ver escoge cuál te guste porque ahí le estás pasando básicamente esa herencia y no es como que obligues a la persona que lo haga porque yo por ejemplo con mis hijos yo no les digo tienes que jugar megaman porque a mi me gusta y tienes que ser igualito que yo quieres jugar minecraft juega minecraft quieres jugar roblox juégalo te la estás pasando te estás dividiendo que padre porque cada quien lo va a vivir de diferente entonces a nosotros nos gusta mucho eso porque la gran mayoría de nuestro público pues es gente mayor de 30 o sea para tú entender un juego de Atari un juego de Nintendo incluso que en Nintendo ahorita ya hay mucho muy poco consumidor de Nintendo pues es gente que salió es una consola del 85 o sea cuántos años tienes que tener ahorita para que tú tuvieras 10 años por ejemplo en el 85 súmale esos 10 años más los años que estamos en el 2024 y si nos vamos peor todavía el mercado de Atari literalmente está muerto ¿por qué? porque ya es gente que si tenía 10 años en el 77 cuando salió el Atari imagínate ahorita ya es gente que tiene cerca de 60 años ¿qué dices? ¿quiero vivir? ¿o quiero jugar videojuegos? Simón que mi idea sí es estar yo retirado y jugar videojuegos honestamente tal vez sin viejo pero mucho videojuego pero este pues es gente que dice ya tal vez ya tengo lo que quiero o desafortunadamente tal vez ya no está con nosotros y eso es algo triste entonces a mí una de las cuestiones que hasta se me hace medio sectérica es que yo realmente pues mucha gente sabe que también coleccionó un poquito de videojuegos entonces un poquito como esto como esto dice humildad toda en póker y tal no la verdad es que un poco sí un poco sí bueno entonces hay unos cuantos juegos en casa y yo quiero pensar que por ejemplo yo tengo juegos que le pertenecieron a Gus tengo juegos que le pertenecieron a Kira tengo juegos que le pertenecieron a Artemio a Rolman a todos mis amigos no tengo un juego que le perteneciera a este hoy te traigo uno perfecto o te compro uno y ya te lo regreso entonces ahí estamos hablando de gente que yo conozco y aprecio mucho esas piezas tenerlas ahí pero hay gente que yo no conozco y me ha llegado aquí gente a venderme oye te vendo esta cajita de juegos porque mi esposo falleció entonces se quedaron sus cosas entonces es como darle una especie de homenaje y de espacio a toda esa gente todas esas emociones y todo eso que vivió en cada pieza que está colocada dentro de mi casa y sé que me estoy escuchando súper ñoño pero yo a veces siento eso honestamente siento que son todas esas energías combinadas y me agrada pensarlo así y de la misma manera aquí en la tienda porque al final de cuentas sí yo te estoy vendiendo y estoy lucrando con ello pero al final de cuentas la persona que se lo está llevando se está llevando un producto que perteneció a alguien más y le va a dar nuevamente algo le va a dar vida le va a dar vida y pues el mercado ahorita pues es complicado honestamente hablar ya de juegos clásicos es difícil porque a partir de que yo creo que las redes sociales empiezan a hacerse muy populares y la gente empieza a decir ah miren el juego que tengo lo de hoy este me lo conseguí y todo ese rollo en un principio se hablaba del juego pero si yo te hablaba de Black City te decía este juego está bien padre porque es de tanquecitos y todo ese rollo y yo lo resolví de esta manera ¿ustedes cómo le hacían? ¿en qué se acuerdan de ello? ah sí está bien padre y no sé qué tanto y sí yo me acuerdo de esto y bla 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 así eran los inicios en Facebook yo me acuerdo mucho de los grupos después empieza Somos Humanos obviamente a todos nos gusta presumir y empezaron a salir las de tengo tu Rotman pero yo lo tengo con caja claro y miren lo que me conseguí y empiezan a salir y a brotar un montón de colecciones y está padre pues qué bueno que lo tengas y qué bueno que te lo hagas o sea sería hipócrita decirte de mi lado pues qué feo que tengan esos yo mismo lo estoy impulsando porque yo me dedico a vender esto pero tú dices más que lo hacen desde el ego que exacto y te lo comento porque cuando salió el Nintendo Mini y el Super Nintendo Mini yo llegué a ver a ver en Twitter que había gente de este te vendo la foto con mi Super Nintendo Mini ven y dame 100 pesos y te presto mi Super Nintendo para que te tomes la foto y la subas a tu ofrenda chingada en neta eso pasó ok porque es tan necesario yo estarme subiendo a un barco para quedar bien con los demás y yo subiendo videos a lo pendejo y man man compraba un Super Nintendo y lo hacían o sea el chavito subía la foto así y miren lo de hoy y el Super Nintendo ah tenga su like señor pero eso no es algo que te haga feliz honestamente entonces ahorita el mercado pues se ha saturado mucho y se ha escaseado de alguna manera el juego clásico ahorita la razón por la que está subiendo de precio es porque yo lo veo mucho y el pico lo veo sobre todo en pandemia tú ya estando encerrado en tu casa sin salir sin gastarte en el lonche sin gastarte en los pasajes sin necesidad de muchas cosas ¿qué hacías? me voy a dar el juego que siempre quise y no tenía la lana para hacerlo nosotros aquí cuando nos cerraron la plaza porque no nos dejaron abrir la plaza durante casi 3 meses nos llevamos los juegos más raros y costosos a casa y los empezamos a subir a las redes sobre todo a las páginas de mercado lo más raro y lo más caro fue lo que se vendió y eso fue general con todos que cagado porque todos se vendieron entonces el problema aquí que se hace una cadena desafortunadamente si yo te agarro y te digo ah mi Street Fighter pirata ahorita es bootlet pero es valiosísimo y vale 500 pesos y lo vendo y llega un cuate y me dice oye te compro tu Street Fighter bootlet lo quiero y entonces va a llegar alguien más que va a decir ah no manches o sea lo vendió yo también lo tengo y tengo 3 si lo vendió en 500 yo quiero 600 o yo quiero 1000 y si llega a vender entonces alguien lo llega a vender pues ya todos van a decir pues yo también quiero y todos empiezan a subir al tren del mame y se vuelve costoso el cartucho ¿tú cómo defines los precios? porque yo he visto que a veces estamos aquí y en confianza me dices a ver voy a checar y agarras tu telefonito y acá 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 ¿qué es? ¿dónde lo checas? hay varias cosas o sea realmente no es un precio oficial el precio de Prince Charting porque ahí te puedo decir el último Street Fighter de Family se vendió en 400 pesos en febrero del 2024 o sea Charting es una página tal cual es una página dedicada para eso entonces tú puedes ver eso pero el problema es que una vez que tú te ves dices ah estaba en 500 ok a ver déjame ver en cuánto está también en el mercado ahorita ok y te metes y sorpresa ¿qué crees? que el juego se vendió hace tres meses pero ya está más caro y nosotros la manera en que tratamos de más o menos tratar de configurar es muy espinoso y es muy difícil dar un precio de un juego a veces y sobre todo cuando es un juego raro porque si tú te metes dices ah pues el mercado están pidiendo 2000 en eBay están pidiendo 1400 pero Prince Charting dice que el último que se vendió se vendió en 1600 como les comenté hace un momento o sea depende mucho en cuánto lo conseguiste el estado en que esté si lo quieres vender pronto o no lo quieres vender pronto si lo quieres colocar con alguien en específico etc por eso a Fede le vendo los más caros y pues es este muy tradicional nuestro negocio o sea la verdad es que yo lo que considero es que nosotros hemos tenido esa pues esa bendición honestamente de que nos hemos hecho un poquito este vocal porque hay muchísimos vendedores allá afuera que tienen mejores tiendas que tienen mejor producto que tienen pues gente también muy valiosa que también están preparados y listos para vender los juegos y darle ese producto a la gente pero a mí a mí en lo particular me ha gustado mucho de que venga la gente aquí que la gente agarre y diga sabes que este pruébame el Super Nintendo me lo llevo tienes garantía sabes como me dijo mi hermano hace un momento sabes dónde encontrarme pues si te llegara fallar porque nosotros tratamos de extender eso porque a pesar de que tú te lleves un disco o un cartucho puede ser que pases cuatro niveles y ya no funciona y a dónde reclamas o qué haces entonces nosotros por eso es que estamos muy apegados a hacerlo de alguna manera pues muy arcaica no estamos muy metidos en redes porque nos han dicho oye no tienes página de internet no tiene dónde te busco por acá casi siempre les decimos sabes que mira hasta te puedo dar incluso a veces no estés chingando ya cuando son clientes que conocemos hasta incluso les damos el teléfono de personal o sea ni siquiera no tenemos un teléfono aquí fijo pero les damos un teléfono personal y ya nos ubicamos ah pues si mira ya nos consumiste te ubico perfecto y te podemos enviar porque a veces incluso en el envío se pueden maltratar las cosas más cualquier cosa que tenga el lector o un disco eso preguntan mucho cuando te recomiendo a ti oye tienes línea tienes página o algo así pues este no es más personal entonces es más personal y aparte yo les puedo decir que también no sé o sea si yo tengo ahorita un DikDoc pues posiblemente esta es la única pieza que tengo yo ahorita entonces si yo agarro y lo subo en la página DikDoc me van a decir ah si yo lo quiero y yo también lo quiero y yo también lo quiero entonces no tengo a veces tanto producto como es un negocio bastante sencillo lo manejamos mi hermano y yo literalmente pues es lo que nosotros podemos ir consiguiendo y es el apoyo que incluso tenemos de algunos otros amigos o de tiendas más grandes como Retroplay con nuestros amigos de allá del centro entonces ellos nos dicen a veces sabes que mira o necesito surtir este pedido claro que si mira este yo si lo tengo pum 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 y de todo se hace a veces hasta nos dice que somos ya casi casi una mafia lo que somos los vendedores de videojuegos pero pues literalmente es agradable que nos conozcamos igual también a mí unos amigos me han dicho oye de pura que solo tienes sí claro que sí te doy un precio para que tú le ganes porque esa es la idea pregunta Leo este a lo mejor la pregunta es muy pendeja para la gente que sí sabe pero para la gente que no sabe este ¿por qué a lo mejor un Super Mario World con caja cuesta mucho más barato que a lo mejor un Mega Man X3 que a lo mejor hay mucha más gente que ubica más a un Super Mario World ¿no? puede ser este varias circunstancias pero en este caso específico te voy a explicar dos razones de los juegos en ambos Mega Man X3 es más sencillo Capcom sacó solamente Brado Fire Mega Man X3 y Final Fight 3 fueron sus tres últimos juegos para América el Playstation ya estaba en venta entonces dijeron ¿para qué vamos a sacar un tiraje tan grande si simplemente ya no se va a vender tanto y va a ser pérdida por eso Mega Man y Vas por ejemplo no nos llevó a América y nomás se quedó en Japón en el caso de Mario World cuando tú agarrabas y te comprabas tu Super Nintendo el juego ya venía adentro junto con su manual pero la caja no entonces el hecho de que no haya tantas cajas de Super Mario World es lo que lo hace caro si nos vamos mucho a veces tal vez a la oferta y la demanda pero sobre todo incluso si es una compañía desconocida y aquí tú dirías bueno pero Nintendo no es una compañía desconocida si pero sacó muy poquitas cajas y incluso ellos lo hacen artificial porque pasó hace poquito que también lo comenté ya con este con Brode hablábamos de Mario 3D World de 3D Wall Stars perdón que trae este Mario 64 Mario Galaxy y este y cuál era el otro Mario cómo fue la onda bueno eran tres juegos de Mario en 3D el caso es que ese juego Nintendo dijo ¿saben qué? este juego nada más se va a estar vendiendo un año todos ahí ajajaja lo compraron todo ese rollo pero hay otra gente otro círculo de gente que agarró y dijo me voy a comprar 100 los voy a guardar y es tal vez si tú lo quieres ver como mente de tiburón pero es una especulación artificial porque cuando saben que ellos y Nintendo sí lo hizo y no solamente el juego ya no está físico vendiendo sino que creo que ni digital ¿cómo lo quieres conseguir? pues vas a tener que ir con la persona que sí agarró y compró un chorro de juegos para beneficiarse y lo vas a comprar a sobre precio pero estamos hablando de un juego que es actual no es un juego que tiene 30 años y que es difícil de encontrarlo en stock o que no estuvo en tienda hace poquito los amigos fue algo parecido porque salía el amigo y las filas afuera de las tiendas departamentales para tratar de conseguir se llegaron a los golpes entonces hay muchas circunstancias que hacen que ese valor del juego se vuelva así pero básicamente es como que es muy poco y muy poco tiraje muy poquitas cajas y por eso se dispara o la compañía desconocida que nada más sacó que sacó un buen tiraje pero nadie nos peló sí o sea cuesta más barato un Super Mario Bros 3 que un no sé Poki en Rocky sí y si se fijan Natsume está haciendo un gran trabajo porque acaba de sacar de hecho la reedición bueno remake de Shadow tenía un juego de NES muy bonito y ya lo hizo con Poki Rocky ya lo hizo con Wild Ones y ya lo hizo con Ninja Sabres o Ninja Warriors pero son juegos que son caros todos los juegos que les estoy comentando todos los juegos son caros entonces que ellos agarren y digan bueno para las nuevas generaciones que no tuvieron la oportunidad de jugarlo se los vamos a dar con un lavado de cara muy bonito y muy respetuoso porque si tú juegas Poki Rocky por ejemplo la diferencia pues sí es grande sí 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 pero el esqueleto la raíz es la misma entonces es como ves el arbolito y está padrísimo y le metemos otro poquito de contenido adicional para que para los que ya lo jugaron ya lo conocen ahora le tengan algo nuevo ¿cuál ha sido el juego más caro que has vendido? más caro que he vendido pues yo creo que es uno que no quiso Fede es que llega este hombre así le dije a Fede oye ¿quieres el segundo juego más caro de Super Nintendo? no compadre con eso me compro como 20 no no ¿cuál era? está el doble no mano Iron Fighters de Super Nintendo con caja completa ¿en cuánto me lo estabas vendiendo? ay no me acuerdo pero eran menos de 30 porque ahorita anda sobre era un 20 por ahí más o menos tienes como un año ¿lo tienes aquí o no? no ya no ya no ya se lo quedó el buen David saludotes el rey David el rey David sí de hecho el rey David de Retroplay saludotes sí ese canejo de hecho curiosamente lo llevé a un evento y lo estaba cargando en una cajita ok no mames ese me falta y quedó no no es cierto sí y se lo quedó dice te lo puedo pagar poco a poquito dártelo no hay bronca y se lo quedó ok y ahorita anda desafortunadamente te digo no se vayan por esa finta o sea según ahorita lo sí ves anda el doble de precio anda en 60 ajá pero una de las cosas es que está en 60 y a ver quién lo paga también claro eso es otra de las cuestiones o sea no se vayan con la finta a lo mejor David lo puso en línea a lo mejor él mismo lo revendió y ya le sacó dije ah le saqué y ya le saqué el doble ok él es un coleccionista muy amable bien chido muy bien mi querido Leo para terminar dime este no sé a lo mejor échame una lista de yo sé que está muy de los juegos que te vas a llevar mira de los juegos que te marcaron tal vez así los los vimos tres que se te vengan a la mente mira te voy a decir dos y no venía preparado otra vez creo que lo que es la saga en general Castlevania siempre me ha gustado mucho creo que lo que a la gente puede gustarte el arte puede gustarte la historia puede gustarte la música a mí la música me fascina pero como es de los juegos que más he jugado de la saga literalmente y me he dedicado mucho a conexión a todos y cada uno me van de faltar seguramente algunos este es uno de los juegos que más me gusta y no me lo has terminado mucho tiempo me encontré que este era el primerito no este ok porque no hubo cartucho en este fue para Famicom Dix pero originalmente no salió un cartucho para Famicom Dix así era el japonés digamos exacto el cartuchito era como un disquete literalmente y ahí lo ponías sí señor acá está a ver si se ve chingón si tal cual este y si quieres sácalo no wey no pasa nada no pasa de que la luz lo borre porque si al final de cuentas es un disquete un toma dos ya no sirve ya no sirve no lo sé no si sirve si sirve aunque ahorita ya que le dio la luz ultravioleta tal vez ya no ok pero ya lo jugamos así que no hay problema bueno yo no ok y si no pues mira tenemos la bonita versión de Ness que la única diferencia había que en este si podías había salvado podías ir avanzando los niveles y si vas salvando tu juego y el otro pues creo que no es mucha sorpresa para los que me conocen porque hasta mis chicos no son de Mega Man ok no es con el que empecé pero me gusta porque está bien el reto está bien bonito de este juego muchos lo dicen insufrible lo que quieran pero el reto está muy padre yo el primer Mega Man que yo tuve para empezar fue el 4 empecé con el 4 y me fui al revés después me fui por el 3 me fui por el 2 y lo que me di cuenta es que fui perdiendo power ups en lugar de ir los obteniendo ok porque en el 4 tenías Mega Booster y Barrida en el 3 no tienes Mega Booster pero tienes Barrida en el 2 no tienes nada de eso que es un reto más cabrón ir de atrás para adelante digo de adelante para atrás porque si sientes el control más austero más y es muy pesado entonces si te gustó ajá entonces digamos que son mis sagas favoritas son las que más he jugado en cuestión de es que hay mucho o sea es bien diferente y la verdad es que cada juego tiene una historia Fede Simón porque yo te puedo decir Castlevania yo te lo estoy diciendo muy por embarradito pero el que yo te dijera como lo conseguí por qué me gustaba qué significó para mí el arte qué sentí cuando lo puse por primera vez en la consola qué reto del juego que bueno es la muerte por qué me costó tanto cómo lo resolví qué estaba sucediendo cuando yo realmente estaba obteniendo este juego y por qué es importante entonces cada juego tiene una historia eso es algo bien padre porque no es así como que nada más de ah ya lo conseguí y ahí está y va a la vitrina y pues uno que es pues ya más viejito y que ya le distes mil vueltas a esto y que puedes platicar incluso de cómo lo masterizas todo eso pues hay muchas historias que contar alrededor que por ejemplo ya para terminar me gustaría armar una parte 2 con Leo porque hay un chingo de historias pero ya para terminar así la última en la última este te gustaría contarnos lo que pasó con este el contra del Shattered Soldier de Play 2 bueno la historia ya la sabe mi esposa de todas formas sucede muchachos que pues yo me casé por ahí del 2004 y canto contra Shattered Soldier es un juego que mi hermano yo no sé me encantó está muy cabrón es difícil como la chingada el juego te exige que destruyas todo y que no pierdas ni una sola vida para que saques la calificación S si logras sacar la calificación S tienes acceso a un final especial porque el creador del juego de contra es el creador del juego de Sparster otro juego de una zarigüeya muy bonito entonces este tiene un cameo literalmente ya se lo estoy espaleando pero no lo están viendo así que pónganse a jugarlo y saquen ese para que lo vean el caso es que mi hermano y yo estamos clavadísimos jugando y tenemos mucho y mucho tiempo jugándolo e intentando porque lo jugábamos de dos y aparte es mucha coordinación una cosa es que tú te coordines y te digas soy un pendejo y te diga no tú eres el pendejo y se pesa en la peli entonces fue muchas desveladillas muchas groserías entonces él fallaba ya todo iba para atrás el caso es que agarramos y lo logramos muchachos lo logramos un día 4 de diciembre del día 2004 me acuerdo mucho de esa fecha 4 de diciembre de 2004 estábamos sentados eran las 2 de la tarde más o menos y nosotros agarramos y dijimos lo logramos acabamos contra y sacamos puro a ese no perdimos nunca destruimos todo y sacamos el final especial pero y me dice mi hermano oye ¿no te casabas ahorita? vas así no man entonces de volada que agarro que me he visto me pongo mi smoking de volada y llegué tarde yo a la boda muchachos se acostumbra que 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 el novio espere la novia aquí fue al revés y fue en iglesia o fue en iglesia ok ok fue en iglesia entonces esas son las cuestiones de equilibrio social este de que el hombre y la mujer no es cierto la verdad es que me pasé tonto pero pero si ya la sabía de la historia de mi esposa ya le pedí disculpas que pretexto pusiste esa vez o si dijiste la neta híjoles mira iba a poner el pretexto de había tráfico pero la iglesia estaba a tres cuadras de mi casa entonces y la no no me acuerdo o sea la verdad es que es tan difuso y tan penoso de ese momento porque ella literalmente ya se había subido al coche para irse no estuve a punto de no casarme yo cuando llegué ella ya estaba en el coche de uno de sus tíos y ya se iba cuando yo llegué dije espérame espérame ya llegué y vengo bien guapo espérame contra terminado mira logro desbloqueado contra no y no había logros en ese momento pero llevaba foto no no había nada no ni siquiera me había comunicado no pero si no hagan eso muchachos no se casen antes de jugar un videojuego pero si no ahora si que un abrazo y una disculpa nunca me termino de disculpar con ella porque si si me mamé pero si ya se iba y ya cuando me vio y me vio todo guapo con el cabello corto todo así trajerito te dijo estas bien papi ahora que vamonos a casar ahora le va chique su madre y aparte me dijo quiero que mis hijos sean tuyos pero en que momento dijiste voy a jugar ahorita contra en el día de mi boda no se simplemente yo creo que mi hermano y yo ya estábamos jugando en automático ya estábamos en como le dicen como robotizados no se y de repente dijeron mami lo estamos logrando chique su madre síguele tal vez lo empezamos a jugar 10 11 de la mañana y de repente lo estábamos logrando y lo estábamos haciendo es un momento fórico pero yo no había jugado el Shattered Soldier hasta hace un mes o mes y medio que me viste me sentí realizado a acabar un pinche nivel está bien cabrón y si es práctica y es estar y es estar pero no te aburre no no te aburre y estás acompañado de una música tan bonita de maestro aquí era llamado que lo conocí en persona en un evento en un evento nos invitan así rapidísimo una anécdota rápido llámeme Chris LexTel 2 nos invitaron a un gay celebration a hacer una ponencia sobre coleccionismo en esa ocasión iba Zeus Artemio este y yo y Pablo Pabillas entonces agarramos y nosotros con nuestra mesita así bien chiquita como esta así sencillito ponemos nuestras cositas y sí coleccionar está bien padre porque somos acá y la fregada y no sé qué tanto y enfrente estaba que ir a Yamaoka en primera fila viendo nuestras pendejadas y viendo todas las borradas que estábamos haciendo y yo así estoy mostrándoles a alguien si es parte de mi coleccionismo y no corría decirle que me lo firmara pero de esos cositas pero a veces te puede la pena no es el momento y hay un montón de anécdotas que contar la verdad es que eso es lo padre yo me maravillé de escuchar también las anécdotas de tu papá la verdad es que es de los que más me ha gustado no por demeritar la de Yapa en Yemo y mucho menos la de señores que también increíbles y súper interesantes pero eso es a lo que vengo o sea una de las cuestiones de estos de los videojuegos y lo que nos une mucho es que conocemos amigos que conocemos anécdotas y que compaginamos con algunas claro porque yo pues un hombre con las de tu papá yo sí dije yo soy ah sí yo también el señor yo no no te pasó yo quiero que me digas esto ya para cerrar a nosotros nos emocionaba muchísimo cuando llegaba el operador de la maquinita cambiar el juego o retirar las moneditas y nos regalaba créditos ajá su papá era de esos sí porque así le decían el don el don dígale al don que deje créditos jefote le mando un abrazo porque gracias a eso yo tengo una infancia gracias a operadores que me gustan y si llegaba y este pues había cinco morros ahí ya y los dejaba como 20 créditos y ya vámonos y se quedaban ahí bien pinches volados los morros no gracias a tu papá por existir y hacer ese aunque no lo crean muchos muchachitos muchos niños fuimos muy felices por esos videojuegos y sé que no era fácil tu papá dice que cada seis meses tenía que estar cambiando tal vez un juego y era una inversión pero esos esfuerzos para nosotros los que crecimos en los ochentas noventas en las maquinitas y eso en aquellos tiempos imagínate ahorita si fuera así la semana se tenía que cambiar el pinche juego no está muy cabrón pero muchas gracias mi querido Leo un placer haber platicado contigo ya teníamos muchas ganas de armar esto y no más no se armaba por mi culpa más que nada pero que bueno que ya se cumplió quedan un chingo de anécdotas si te parece armamos parte 2 parte 3 hay que nos llegan en el chat y digan ah si quiero seguir oyendo ese loquito que nos platican ese greñudito y hubo de todo o sea hubo lágrimas giros inesperados dineros bueno dineros es ahorita que nada es más adelante pero así son los juegos mi estimado Leo y este donde está tu tienda para que la gente claro estamos en la plaza pericentro cerca del metro cuatro caminos a un costado incluso del Walmart del Toreo donde está la bolota del Toreo que ahorita es una plaza grandotota que se llama Plaza Toreo y dentro de la plaza es el local 130 en la planta baja es en la zona de juegos es un local grandecito cuadradito bonito bueno yo digo bonito porque yo estoy aquí me tengo que echar porras pero es un lugar donde los vamos a atender ya sea mi hermano o yo con mucho mucho gusto la verdad nos encantaría conocerlos venir y que nos platiquen anécdotas no necesariamente vengan buscando ah pues es que no tengo dinero para ver si me compro un juego en verdad que a veces es increíblemente mejor que ustedes vengan platiquen conmigo que estar así nada más viendo cómo pasa la mosca y yo he cruzado de brazos sin que no haya nada todas esas anécdotas se agradecen yo al menos a mí me encanta escuchar y conocer gente dices que no eres de redes sociales pero cuáles son tus redes híjoles mira estoy como lex2007 con doblee lex2007 en twitter y en instagram se van a dar cuenta porque tengo tres fotos ahí están en la parte de descripción ya salieron aquí pero igual te agregamos la dirección en la parte de acá en la descripción y también el mapita ahí en Google Maps para que puedas venir a visitar al buen Leo y ofrecerle pues algo una chelita o algo claro que sí nos echamos una chela y platicamos y quien haya aguantado todo este tiempo de verdad muchísimas gracias porque créeme que sin la gente que nos ve no somos nada literalmente un abrazote acá mi estimado Leo un placer como siempre igualmente y vamos a ver cuánto me sacas ahorita de la cartera claro que sí nos vemos eso no lo vamos a grabar nos vemos gente muchas gracias hasta luego nos vemos bye muchas gracias